¿Sí? Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a este pleno extraordinario solicitado por los señores Recuenco, Alonso, Oporto, Delgado, Benito, Morago, Cano y Gil. Señoras y señores, resulta un pleno extraordinario convocado para el día de hoy, jueves 21 de enero a las 16 horas. Hay tres mociones en el orden del día. Comenzamos con la primera, que es la moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, ULEF, Unidas Podemos y Quinta Unida y Ciudadanos para que el pleno del Ayuntamiento de Leganés insta al Gobierno Municipal de Leganés a tomar los siguientes acuerdos respecto al Centro de Atención Integral a las Drogodependencias. Van a intervenir, en primer lugar, ULEF, después Ciudadanos, luego Unidas Podemos y luego Partido Popular, que son los firmantes de la moción, en esta moción, y después intervendrán los no firmantes de la moción, que son Vox, Mal Madrid y Leganemos y PSOE. Cinco minutos cada uno de los proponentes, o sea, cinco minutos en esta primera intervención todos, dos minutos en la segunda intervención y después cerrarían con un minuto los proponentes. Tiene la palabra un representante de ULEF, que será… Sí, intervengo yo, señor alcalde. La señora Lería. Tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, antes de dar lectura a la moción, quisiera introducir un poco a qué se debe la convocatoria de este pleno extraordinario por parte de Unión por Leganés ULEF, EPP, Unidas Podemos y Ciudadanos. La prescripción de este pleno nace del acuerdo a través de una serie de reuniones con las AMPAs de las tres escuelas infantiles de gestión directa, Feromin, La Fortuna y El Rincón, el AMPA de la Escuela de Música de Leganés, además de la Asociación de Usuarios del CAI, del Centro Integral de Drogodependencias. Además, este acuerdo para la celebración de este pleno lo que pretende es el compromiso real del equipo de gobierno de buscar una solución inmediata y urgente a los problemas que los diferentes colectivos nos trasladan y que son de sobra conocidos por todos. Una vez más, estamos aquí por culpa claramente de la desidia de este gobierno local a la hora de resolver estos problemas y la indiferencia que es más que evidente cuando se niegan a responder, reunirse o escuchar a los vecinos que forman parte de estos colectivos. Hablamos de situaciones, en algunos casos límites, que sean los malos derechos de niños, niñas, adultos y personas que están en una situación de vulnerabilidad a tener en cuenta. Los abajo firmantes, de alguna manera, queremos dejar claro a este gobierno que se terminan las oportunidades y que los vecinos a los que representamos ahora mismo mayoritariamente nos piden y no les falta razón que demos un paso al frente para cambiar la suerte de esta ciudad, al menos de una manera extraordinaria en lo que quede de legislatura y, desde luego, no están nuestras manos al hacerlo. Confío en que esto sea el comienzo de una tarea en común, en que nadie se esconda y defienda de verdad los intereses de nuestro vecino. Y, sin más, puedo ir lectura al primer punto del orden del día, que es muy cortito. Primero, que los grupos firmantes de la presente moción han mantenido un encuentro con el AMPA de la Escuela Conservatorio, Manuel Rodríguez Sales, con afectado del CAIS, así como con el AMPA de las escuelas infantiles municipales. Segundo, en la cinta de la reunión se hizo una valoración de las circunstancias que estaban afectando al CAIS, señalándose que el Centro de Atención Integral a la Drogodependencia del Ayuntamiento de Leganés es un centro público de gestión municipal integrado en la red asistencial para las secciones de la Comunidad de Madrid. Se rige por un convenio entre Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en vigor desde hace 20 años, cuyo objetivo principal es la prestación de atención a drogodependientes de forma descentralizada y coordinada con cuatro áreas de intervención. Prevención, asistencia, rehabilitación y licencia de toxicómanos. El Leganés, el CAIS, atiende a 360 usuarios, más 76 que se encuentran en dispensario de metadona y 60 en lista de espera porque no hay médico. Para iniciar un tratamiento se necesita el informe de un médico, de una trabajadora social y de un psicólogo. En el caso de Leganés ni siquiera se puede iniciar el proceso de prescripción de tratamiento a personas que piden ser ayudadas. El personal mínimo necesario para atender las necesidades de cientos de usuarios son los siguientes. Dos médicos, cuatro psicólogos, dos farmacéuticos, dos enfermeros, dos auxiliares de enfermería, un director, una coordinadora, dos trabajadores sociales, un conserje, un guardia de seguridad y un orientador laboral. Los problemas de contratación del Ayuntamiento de Leganés más el estado de alarma han golpeado con fuerza a este centro que llevan un año sin médico y sin el resto de profesionales necesarios. Esto puede llevar a consecuencias incalculables que aún están por evaluar. Con todo el expuesto, dado el estado de abandono absoluto del CAI, las consecuencias sanitarias y humanitarias a las que están abocados cientos de usuarios por la falta del personal sanitario, apoyos indispensables, reclamamos que se adapten las siguientes medidas urgentes. Se contrate todo el personal sanitario y de apoyo para dar un servicio íntegro. Se realice un informe del efecto de la pandemia sobre sus usuarios. Acceso de forma libre y transparente a la documentación necesaria para conocer las circunstancias que motivan estos problemas. Y el avance de las medidas que el Gobierno local está adaptando. Primero, principalmente, el acceso a los expedientes que se trasladan del estado de avance de estos. Realización de un informe técnico exhaustivo, donde se incluyan todos los problemas identificados, las soluciones a adoptar y una planificación temporal con hitos. Y, por último, hacer partícipes a los implicados de esta información y establecer sistemas periódicos de verificación del correcto avance en las propuestas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se viene ahora Ciudadanos? Sí, Enrique. Señor Buenaventura. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, pues, de todos es conocido la situación que se vive en el CAI, el origen y el por qué se gesta este pleno extraordinario. Y, en principio, lo primero que quiero pedir es hacer un alegato a la solidaridad de las partes. Desde hace ya más de un año, yo, personalmente, junto con un compañero del grupo, juntamente con el compañero José Manuel, hicimos una visita institucional al centro de dependencia, al CAI, y mantuvimos una serie de reuniones donde ya teníamos conocimiento de las deficiencias que había y de las necesidades que había. Con posterioridad a las partes, yo anduve, anduvimos reuniéndonos y pedimos un principio de solidaridad. Es verdad que han pasado distintas circunstancias, ha pasado el tiempo y la situación, lejos de mejorar, pues, cada día empeora mucho más. Es una cuestión, insisto, y quiero repetir mucho, de solidaridad. Llegamos a este punto, la manera de trabajar que tienen Ciudadanos es cuando, y hablo de la de Ciudadanos, sin menospreciar, y menos en esta situación, la de ninguna otra formación, bueno, pues, lo que hace es reunirse con las partes e intentar mediar o aportar algún tipo de idea de solución y tender, sobre todo, la mano. En toda esta trayectoria, yo, personalmente, con la concejala responsable de Sanidad y otros compañeros con los responsables de contratación, hemos tenido diferentes reuniones y con intervención también. Y todo hay que decirlo, porque ya es la hora de matricularse. Insisto, desde Ciudadanos hemos denotado y hemos notado que ha habido, de verdad, mucha falta de solidaridad. Mucha falta de solidaridad. Es por eso que aprovecho estos minutos que se me dan para decir que Ciudadanos es, por la parte que representa, la última oportunidad que da. La última oportunidad que da. Evidentemente, por supuesto, acogiéndonos a todo lo que la propuesta y la moción dice, como no podría ser de otra manera, vamos un poco más allá. A nivel de partido, vamos a activar institucionalmente lo que hemos hecho siempre y vamos a pedir las responsabilidades. Si son responsabilidades políticas, pediremos responsabilidades políticas y ajustaremos o solicitaremos que se ajuste lo que haya que ajustar. Y si son responsabilidades técnicas, quiero recordar que yo, personalmente, al igual que todos mis compañeros, no aceptamos para nada que ningún político se meta en cuestiones técnicas, pero viceversa tampoco. Y si son cuestiones técnicas, de la parte que sea que ha habido carencia de solidaridad, carencia de solidaridad, no nos temblará el pulso en también habilitar y solicitar que se habiliten todos los mecanismos para la normalización y la regularización de esta circunstancia. Y, sobre todo, que si hay que modificar cualquier parte de la estructura para que sea más dinámica, así lo pediremos. Las últimas reuniones que yo, personalmente, he tenido con la concejala responsable de este área de sanidad, me hablaban otra vez de ese entramado de expedientes para arriba y expedientes para abajo. La última oportunidad que da Ciudadanos. Es la última oportunidad que da Ciudadanos. Posteriormente, hablarán mis compañeros de otras circunstancias también similares. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, que ya es hora. Que ya es hora de que la solidaridad entre las personas que formamos parte del Ayuntamiento impere para circunstancias como estas. Y quiero hacer especial énfasis en circunstancias que yo he tenido lectura y que a mí, personalmente, que a mí, personalmente, se me han dicho frases como a la administración se viene aprendido. Yo he pedido, personalmente, que en el caso de contrataciones como estas, que, por favor, las partes, sea recursos humanos, sea intervención, quien sea, se pongan de acuerdo antes de que los expedientes vayan para arriba y para abajo. La postura prácticamente fue de desiria. Y quiero insistir, es la última oportunidad, es la última oportunidad que Ciudadanos da, concede para que una situación tan sumamente sangrante como esta se recomponga y se normalice lo antes posible. Pero eso no nos va a eximir de buscar hasta la última o el último responsable de esta situación. Nada más. Y con el único fin de que todos, desde la solidaridad, solucionemos situaciones como la que están sucediendo en el CAE. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora. De Unidas Podemos, Izquierda Unida. Sí, bien. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, señor Morago, veo que se intenta poner un poco en medio, intenta hablar de partes en las que usted no está y su partido. Pero creo que, más allá de dar ultimátum y cosas grandilocuentes y palabras, creo que los vecinos y las vecinas del GANES lo que prefieren son hechos. Y los hechos son que su partido forma parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, yo creo que ayudaría mucho más si consigue el compromiso de su partido desde la Comunidad de Madrid para intentar resolver los problemas que haya con el convenio del CAE, en este caso. Entonces, pensamos que eso sería mucho más útil que hablar y que dar ultimátums y de tener reuniones y cosas de este tipo. Si quiere hacer algo, hágalo. Con respecto a la moción que nos ocupa, pues bueno, por desgracia no es la primera vez que una moción sobre el CAE viene en el Pleno. Ya en la legislatura anterior, nuestro grupo, que entonces se denominaba GANARLEGANES, ya presentó una moción para resolver las problemáticas de dicho centro sanitario, que por desgracia ya en ese momento eran crónicas. Y estamos hablando de la legislatura anterior, de la legislatura 2015-2019. Posteriormente, ya en esta legislatura, mi propio grupo ya presentó una moción en el Pleno de diciembre de 2019 en esta misma línea. Yo creo que no hace falta ya que se detalle los acuerdos que contenía esta moción, que eran simplemente soluciones para los problemas más acuciantes que venía sufriendo el CAE durante todo este tiempo. Lo que nos parece por los hechos, y aunque de palabra se niegue, es que nos está tomando en serio un centro tan importante como el CAE y su papel fundamental para la integración en la sociedad de los pacientes y de las pacientes. Son personas muy vulnerables que, además de las problemáticas de la adicción que les lleva el CAE, suele acompañarla también de problemas sociales y económicos. Es decir, entendemos que es población que necesita este servicio y que lo necesita con la calidad y con la celeridad suficiente. Sabemos que llevan sin médico más de un año. En anteriores plenos, la concejala delegada de salud de este ayuntamiento nos ha informado sobre las gestiones que estaba realizando con la CAM. Sabemos también de la lentitud de la administración, pero también sabemos que tienen por costumbre dar plazos que luego no cumplen. Los plazos pueden ser largos, pero en algún momento hay que empezar y hay que ponerse a ello, porque si no, los plazos son eternos. Ya sabían que el médico se iba a jubilar porque él ya lo había avisado y no se empezaron las gestiones antes o si se empezaron no han tenido fruto, con lo cual al final el efecto es el mismo. Sabemos también que en el CAE continúan interminables listas de espera y que eso afecta enormemente a los pacientes y a los pacientes. Tampoco creo que vuelvo a insistir en la importancia de que estos pacientes con una adicción sean tratados por un profesional o por una profesional con la mayor velocidad posible. Porque además esto tiene un segundo efecto que también es muy negativo y es la desesperación total de los trabajadores y las trabajadoras del centro, que ven que no pueden atender a todos los pacientes y a los pacientes que tienen y que la falta de profesionales, la larga lista de espera y las promesas de mejora del gobierno, que nunca llegan, terminan por hacer mella en las trabajadoras. Nos cuesta que hacen todo lo posible y mucho más para atender a estos usuarios y a estas usuarias que tienen en el centro. La dedicación de las trabajadoras, a pesar de la pésima situación en la que se encuentra el centro, es encomiable. Pero si imaginan lo que es trabajar en un centro de estas características con la potencia de no poder llegar a todo, de no poder atender a todas las personas, es una gran frustración. No se trata, por supuesto, de hacer populismo con un tema tan sensible. Se trata de poner soluciones, se trata de tener un servicio público de calidad que atienda las necesidades de la población. Sabemos que les gusta mucho privatizar y que tienen asumido que no se puede municipalizar ningún servicio, pero nosotros vamos a seguir defendiendo la necesidad y la posibilidad de hacerlo, que siempre y cuando se tenga voluntad se puede hacer. En la mayoría de los servicios que eran públicos en esta ciudad, tanto este gobierno, uno de los partidos de este gobierno y el PP cuando ha gobernado se han dedicado a privatizarlos. Y los servicios como el CAIT, que no están privatizados, que todavía son públicos, pues tampoco se consigue que funcione muy bien. Así que esperamos que esta monstruación salga adelante, pero sobre todo lo que de verdad esperamos es que de una vez por todas se resuelvan los problemas del CAIT y que no tengamos que venir a este pleno a hablar del CAIT, de los problemas, de que siguen sin médico y de este tipo de cosas. Así que, por favor, vamos a intentar resolverlo lo más pronto posible. Nada más, gracias. Muchas gracias. Interviene ahora el Partido Popular. Intervengo yo. Señor Reconco. Gracias, buenas tardes. Entonces, brevemente, yo lo primero que quiero hacer es poner en valor la labor que están realizando todas las entidades que están apoyando para que no se cierre el CAIT y que se tomen las medidas oportunas para ponerlo otra vez en perfecto funcionamiento y al 100% de funcionamiento, que es lo que se merecen todos los usuarios. Además, se ve la solidaridad, que no solamente los afectados directamente por el CAIT, sino que otras entidades también se suman a ellos solicitando el arreglo del problema que tenemos a día de hoy con el Centro de Atención Integral a la drogodependencia. No voy a entrar en retórica. Yo creo que se ha dicho ya en numerosas ocasiones en este pleno y en esta moción que verdaderamente lo que hacemos es trasladar lo que nos han transmitido las entidades vecinales. A lo mejor en otros plenos podía dar pie a que si era un uso partidista, que si entramos en conflictos políticos aquí, sinceramente, somos simplemente un altavoz de las formaciones políticas de unos usuarios y de unos afectados por un mal servicio público a día de hoy en la ciudad de Leganés, concretamente en esta moción estamos hablando del CAIT. Luego hablaremos de las escuelas infantiles y de la Escuela Conservatorio de Música. Y yo le pregunto al alcalde, y le pregunto al alcalde porque la concejal ya en un consejo sectorial reconoció públicamente que era un fracaso personal suyo la situación del CAIT y por ende creo que la solución está más arriba. Son preguntas muy concretas, ¿no? Me gustaría escuchar y que me respondiesen en la intervención el alcalde cuándo se van a cubrir las plazas que faltan a día de hoy dentro del CAIT, falta prácticamente la mitad de la plantilla, cuándo tienen pensado cubrir y reponer todos esos plazos, o sea, esas plazas, perdón, con fechas concretas, que es lo que están pidiendo los usuarios, y si van a facilitar la información de los procesos de contratación y cuándo van a facilitar esa información tanto a los grupos políticos así como a todos aquellos que se lo están pidiendo también desde las diferentes entidades. Eso es lo que nos están reclamando y eso es lo que yo les pido en esta intervención y si puede ser una concreción máxima para no liarnos en la retórica ni avisos ni ser la última vez. Yo creo que no se trata ni de la última ni de la penúltima ni de la antepenúltima, se trata de solucionar un problema y que es lo que nos están demandando. Muchas gracias. Interviene ahora la señora Tejero. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues tomo la palabra para posicionar mi voto a favor de la moción. Entiendo que todas y cada una de las medidas que se reclaman en torno al CAIT son de urgente necesidad y, por tanto, habría que aplicarlas cuanto antes, tal y como se viene demandando desde hace tiempo. Puesto que represento a Vox y es el único partido de la oposición al que no han tenido a bien convocar para la presentación de estas mociones, me veo en la obligación de tener que defender a todos aquellos usuarios y profesionales que se han quedado sin representación política en este pleno gracias a ustedes. Todos ellos, juntos a los 5.632 vecinos que nos votaron en las pasadas elecciones municipales y a los que hoy, en este mismo momento, más que nunca, estoy defendiendo. En Vox siempre tendrán las puertas abiertas cualquier vecino o grupo de vecinos de Leganés, no solamente para ser escuchados, tal y como lo llevamos haciendo desde que entramos en este ayuntamiento, sino también que muchas de sus reivindicaciones acabamos haciéndolas nuestras y materializándolas en forma de moción o iniciativas que son elevadas a los diferentes plenos para su debate y para su aprobación. Y no tengan la menor duda de que las reivindicaciones plasmadas en esta moción las hacemos también nuestras y por eso mismo las vamos a votar a favor. Gracias. Muchas gracias. Interviene ahora el PSOE. Señora Salgar. Hola, buenas tardes y nuevamente pues tratamos esta moción. Vamos a ver, buenas tardes a todas y a todos y decir que efectivamente nuevamente se trae esta moción al pleno sobre el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias CAID. Y nuevamente vengo a exponer la situación del centro desde el punto de vista político y a informar desde el punto de vista técnico. Primero, desde el punto de vista político, este gobierno al completo, además esta concejala y los concejales de las áreas afectadas, Hacienda y Recursos Humanos, estamos muy pendientes para resolver la primera prioridad que tenemos, que es la contratación del médico. Quiero dejarlo bien claro a todos ustedes y a todas las vecinas que nos están escuchando. Nuestra prioridad es la contratación del médico. En segundo paso a hacer un relato para que tengamos todos un poco de recuerdo todo el recorrido que esta contratación ha significado y significa. De ahí un poco traer las palabras del señor Recuenco en cuanto a fracaso, porque una cosa que parece sencilla, que haya dado tantas y tantas vueltas, voy a hacer el relato para que se den cuenta de las vueltas que ha dado y que todavía quedan por dar a la espera de que se termine de una vez todo este expediente. Vamos a ver, en agosto del año 2019 se solicita la sustitución, se inicia el expediente de sustitución del médico por la próxima jubilación en diciembre de este mismo médico. Este proceso, que en un principio podría ser sencillo, no lo es porque existen dificultades en sustituir a través de la bolsa que tiene el área de recursos humanos. Por ello, se inicia un procedimiento de selección a través de un concurso oposición que termina en marzo del año pasado, del año 2020, y no puede avanzar porque se paralizan los procesos administrativos derivados del estado de alarma fruto de la pandemia que sufrimos. La selección temporal finalizó a finales de mayo, una vez se levantó la orden de paralización de los plazos administrativos. En junio se elevó el expediente de fiscalización limitada previa para proceder a la contratación. La intervención municipal lo devolvió solicitando documentación fehaciente y justificativa del gasto, ya que esta plaza está sujeta al convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid. Desde esta área, desde mi delegación, es la primera vez que se nos pide esta documentación, porque, como saben todos ustedes, el convenio con la Comunidad de Madrid lleva más de 25 años y nunca, hasta hoy, se nos había pedido una documentación complementaria que había que elaborar. Y es ahora, en agosto, cuando se nos pide, en julio, cuando se nos pide esta documentación, cuando empezamos a elaborarla. Toda la documentación requerida, como la aprobación del convenio del año 2020, y aprobarla en junta de gobierno, la firma del convenio, la justificación de ingreso de la subvención que se nos otorga, se nos paga hasta julio, en concreto, un viernes o un domingo, no recuerdo bien, es la Comunidad de Madrid la que nos facilita el ingreso, el documento justificativo del ingreso, para que nosotros podamos abordar y cerrar toda la documentación que se nos requiere. Incluso la Comunidad de Madrid, en este sentido, en plena temporada de estival, ha colaborado estrechamente con nosotros en estos aspectos de documentación. Se termina de elaborar y aprobar a finales de octubre todo este expediente, insisto, ha sido laborioso porque era la primera vez que mi área, en concreto, se abordaba completar este expediente, o sea, de esta manera que se nos pedía. Y también hemos aprovechado para que el convenio del año 2021, haberlo ya aprobado, ya lo tenemos aprobado, es decir, hemos adelantado incluso trabajo, por si acaso se nos complicaba el recorrido. Remitido nuevamente a intervención, se solicita desde intervención que se ajuste el coste total al nuevo periodo que se pretende aprobar, primeros de diciembre, dado que el coste que figuraba databa de la propuesta de contratación desde 1 de julio. Se procede, por lo tanto, a la corrección de este matiz. Es decir, el expediente va con unas fechas, porque se inicia desde julio, va y viene, va y viene, luego esos matices hay que seguir corrigiendo, y cuando se corrigen se devuelve, con lo cual suman más días, con lo cual esto es, pues, un poquito a la pelota como la nieve, que cada vez se va haciendo más grande. Ajustado el informe propuesta de contratación a las nuevas indicaciones de intervención, el expediente se devuelve nuevamente a recursos humanos por dos razones. Disculpe, se le está acabando el tiempo. Voy a ir terminando. Vale, bueno, se nos devuelven nuevamente a devolver recursos humanos al expediente por cierre del ejercicio y, bueno, ante posibles cambios en la comunidad, en estos momentos hay algunas divergencias técnicas en este proceso. Y la situación actual tenemos que estamos pendientes de la apertura del capítulo 1 de gastos de personal para efectuar la reserva de crédito para este ejercicio presupuestario y remisión nuevamente de intervención municipal con justificación de la modalidad contractual que recursos humanos estima oportuna. Con lo cual, seguimos trabajando en la contratación de nuestro querido médico. Nada más. Muchas gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. De dos minutos cada uno, comienza la señora media. Sí. Buenas tardes. ¿Me escucha, señor alcalde? Sí, sí, perfectamente. ¿Hola? Sí, sí, la he escuchado. Ah, perfectamente. Vale, es que yo a veces a ustedes les pierde. No sé si el problema es mío o es de ustedes, pero bueno. A usted la he escuchado, yo a usted. Perfecto. Bueno, después de la intervención de la concejala, pues como bien ha dicho ella, puede haber dos hechos que va a tener en cuenta. Uno es políticamente, que es que la gestión política ha estado clara y es que la gestión ha dejado mucho que desear a nivel político y además no ha habido ni un céntimo para condicionar el CAIT, cosa que no necesita nada más. Y luego ella dice que su principal intención es la de contratar este médico, que llevamos, repito, más de un año sin este médico. Pero es que además faltan, o sea, lo que faltan son dos médicos, un psicólogo, un farmacéutico, un enfermero. No tenemos dos sociedades de enfermería, tenemos técnico de laboratorio, que viene uno y no todos los días. Un director, sí que tenemos la coordinadora, que es médica, pero no puede ejercer de ello. Dos trabajadores sociales que tenemos, un conserje que tenemos, un guardia de seguridad que tenemos y un orientador laboral que viene de la Comunidad de Madrid y que viene una vez a la semana. Es decir, las carencias a nivel del centro son más que obvias. No es solo una cuestión de un médico. En otro orden de cosas, le diré, porque bueno, por la intervención que ha habido antes, ustedes saben lo que es el síndrome de la rana hervida. Cuando es una analogía que se usa para describir un fenómeno ocurrido cuando ante un problema progresivamente lento los daños no pueden percibirse. Y básicamente consiste en que cuando tú metes una rana en agua tibia y el agua se va calentando muy lentamente, la rana llega a un momento en el que se adapta a las circunstancias del agua. ¿Y qué ocurre? Que cuando el agua llega a su ebullición, la rana intenta saltar y no puede. No puede porque ya el agua está excesivamente caliente y porque además ha gastado muchas fuerzas en adecuarse a esa temperatura del agua. Algunos dirán que lo que mató a la rana fue el agua hirviendo, pero en realidad lo que mata a la rana es la incapacidad para decidir cuándo se debe saltar. Así que hay que dejar de adaptarse a situaciones sin solución, a relaciones absurdas, abusivas o a socios equivocados. Se le acabó el tiempo, señor Lerio. Sí, acabo. Si continúas adaptándote a esto, corres el riesgo de morir dentro del agua. Así que hay algunos que están a tiempo de saltar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Moragón. Gracias. Nada, volver al legato de la solidaridad para que todo se solucione lo antes posible y efectivamente depurar las responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir. En cuanto a las significaciones que han hecho otras formaciones o que han hecho otras formaciones, ni siquiera voy a entrar porque esto es un pleno en el que tenemos que trabajar todos y ir de la mano para que se solucione la situación del CAI. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Sí, gracias, señor alcalde. Sí, bueno, muy rápidamente también sabemos la dificultad de las competencias compartidas entre varias Administraciones. Bajo nuestro punto de vista, esa es una de las asignaturas pendientes del sistema administrativo político del Estado español. Tras más de 40 años de Estado de las autonomías seguimos teniendo problemas con las competencias entre las diferentes Administraciones estatal, comunidad, diputación, ayuntamiento. Cuando una está gobernada por un partido y otra por otro, pues empiezan los problemas con las competencias. Incluso a veces dentro del mismo partido también, pero nos parece que es un problema que hay que superar de alguna manera. Nos preocupa también que en ciertas ocasiones se dedique más tiempo a intentar sacudirse la responsabilidad que a solucionar el problema. Y eso lo estamos viendo cada día. Yo creo que como ejemplo muy ilustrativo tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está más dedicada a enfrentarse con el Gobierno del Estado que a solucionar los problemas de los madriños y la madriña, lo cual es altamente preocupante. El caso del CAI de Sexte es un caso también de competencias compartidas, de un convenio, pero hasta donde sabemos la CAM no está poniendo ningún problema con el convenio. Por lo tanto, pedimos que desde el Ayuntamiento se solucionen los problemas y se doten a este centro de los medios necesarios. Esperamos de verdad, como decía en mi anterior intervención, que no tenga que venir más veces a pleno ninguna moción que tenga que ver con el CAI y que quede solucionado ya a la mayor brevedad posible. Por favor, se lo pedimos. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señor Recuelco. Sí, gracias. Señor Muga, yo no sé si usted ha prestado atención a la intervención de la señora Sahogar. En este caso no está hablando ni de problema competencial ni entre administraciones. Al contrario, está hablando de un problema de capacidad de gestión y de falta de voluntad a la hora de resolver esta situación que tenemos en el CAI. Y además, dentro del propio Ayuntamiento, y por lo que se ha escuchado de su intervención, solamente hablando de un asunto, solamente hablando de la contratación del médico, llevamos más de un año para contratar a un médico. Y al final suena a contar la señora Neirea la fábula de la rana hervida. No sé si es esto o es un partido de tenis entre delegaciones. Yo voy a ser muy concreto, señora Sahogar, y se lo he hecho en la primera intervención y ahora también. ¿Qué planes tiene usted para la reposición de todos los trabajadores que faltan por cubrir? Usted podrá decir que si he hecho esto, que si me han mandado otro, que si hemos mandado esto, que si aquella delegación. Dentro de esos planes está el tomar decisiones. Y está el tomar decisiones si alguien no está haciendo bien el trabajo correspondiente. Y a usted le compete y por encima de usted le compete al alcalde. Puede ser usted una compañía ahí que deja que pasen las cosas y no se solucionen o directamente tomar medidas en el asunto. Segundo, ¿cuándo se van a cubrir las plazas? Falta la mitad de la plantilla. Solo me ha hablado del médico y la intención era cubrirlo, si no me equivoco, en enero de este año pasado. Y tercero, si nos va a facilitar también la información de los procesos de contratación a los grupos de la oposición, así como a las personas o las entidades que se lo han perdido y se lo han manifestado. Que sí que le ruego, y ya es un ruego aunque se lo esté realizado en esta moción, que por lo menos les coja el teléfono y se reúnan con ellos. Y no se lo digo yo, se lo dice el Partido Popular. Que así nos lo han transmitido ellos y que evidentemente echan en falta esa relación por su parte, igual que también lo echan en falta en el resto de concejalías. Muchas gracias. Señora Tejero. Sí, gracias. Pues bueno, aquí tenemos una moción que se va a repetir a lo largo de la tarde con diferentes centros, en la que seguramente se aprobará por unanimidad por parte de todo el Pleno y que no solucionará nada. Por eso, a esos partidos que han presentado este Pleno Extraordinario para presentar estas mociones, lo que les digo es que sean valientes, que sean honestos con aquellos a quienes dicen defender en este Pleno Extraordinario. Sean ustedes 14 políticos serios e inicien el mecanismo democrático de una moción de censura para cambiar el gobierno de esta ciudad. La mayoría absoluta de este mandato son 14 y son ustedes, no el actual gobierno, que son 12, sino ustedes, 14, 14 concejales que hoy mismo pueden gobernar y aplicar y hacer realidad todas y cada uno de los puntos que traen en estas mociones. No nos engañen y sobre todo no engañen a aquellos que dicen ustedes que defienden. No engañen a los vecinos que de buena fe recurren a ustedes, a nosotros, a los políticos, para que les resolvamos los problemas que se encuentran día a día en Leganés. Y sean ustedes políticos valientes y honestos. Y pongan hoy mismo una moción de censura para acabar con este desastre de gobierno que no es capaz de resolver todo aquello que ustedes 14 denuncian. Les recuerdo que el actual gobierno oficial de esta ciudad está en minoría y que solo suman 12 concejales. Otra cosa es lo que la naranja muleta veleta ha convertido este mandato y está a tiempo de poder arreglar. Ustedes son 14, y repito, 14, y tienen una mayoría absoluta que permite gobernar. Ustedes 14 representan la mayoría absoluta de los vecinos de Leganés y es evidente que pueden ponerse de acuerdo. Muestra de ello es este pleno y estas tres mociones. Y se han puesto de acuerdo, según ustedes, por el bien de esta ciudad, para defender a los vecinos de esta ciudad y para resolver los problemas de esta ciudad. Se han puesto de acuerdo 14 concejales del espectro político, desde el centro hasta la socialdemocracia, pasando por el comunismo y la derecha. Y se dice pronto. Y si han logrado ponerse de acuerdo para un pleno extraordinario con tres mociones, mucho más importante para esta ciudad es que se pongan de acuerdo para hacer una moción de censura con un programa de mínimos para resolver los gravísimos problemas que acucian en Leganés y que cada día son más y más evidentes. Es su responsabilidad. La de todos ustedes, la de los 14 que han firmado... Sí, acabo ya. Los que han firmado por hacer esta moción. Ustedes pueden, pero no quieren. Gracias. Muchas gracias. ¿Va a intervenir más madrid Leganema para posicionar el voto? Efectivamente, nuestro voto será favorable. Muchas gracias. Señores Ahogar, dos minutos. Bueno, pues indicarles que vamos a votar a favor de esta moción, pero también siempre con los matices. Cuando hablan ustedes de que falta la mitad de la plantilla, esta plantilla se dimensionó cuando hace más de 10 años se elaboraba metadona en Leganés. Y se daba un punto de elaboración de metadona para el resto de municipios. Eso, al día de hoy, bueno, pues no se está haciendo desde hace muchos años, con lo cual es una plantilla dimensionada para un servicio de la época de antaño. Ahora, el servicio es otro, hay que darle una vuelta en ese sentido para, aparte de cubrir lo más importante, lo más prioritario es el médico, ir ajustando servicios, pacientes, bueno, pues todo el tema, todo el programa que tenemos, diversos programas de adiciones, porque no es lo mismo los usuarios de hace 10 años o 20 que los que tenemos en la actualidad. También tenemos que incorporar a esa plantilla fuera de convenio los trabajadores que tenemos en salud municipal. Es decir, que no solo esto es asistencia, asistencia a drogodependencia, cuando la drogodependencia ha cambiado y ahora pues eso todo se tiene que remover y actualizar. Y ahí sí que invitaría a través de los foros del consejo y tal, la participación de todos vosotros para que nos pongamos, que hagamos un centro de atención a drogodependencias del siglo XXI, no que este está a caballo entre el siglo pasado y este. Y también, bueno, pues fijarnos en otros municipios que tienen una atención quizás en otros horarios, no solo de mañana, también de tarde. O sea, una atención que diferencia un poco a nuestro centro de drogas. Con lo cual, el tema de la plantilla, yo insistiría que está dimensionada hace 10 años, pero la Comunidad de Madrid, ahí sí que se lo reprocho, es un recuenco, no puede, no quiere mover de momento los convenios. Con lo cual, pues no quiere mover ningún convenio y estamos atados de pies y manos. Porque la plantilla, insisto, no es la que debería de ser, con las faltas que sí reconozco que existen. Y ya para terminar, les digo que, para que no haya la más mínima duda, todo este expediente del médico está a su entera, a la entera disposición de todos los grupos municipales. De verdad, nada más. Muchas gracias. Cerramos el debate. ¿Quieren intervenir los proponentes? ¿O pasamos a votar? Se supone que cierra el señor Recuenco. No sé si tenemos un minuto cada uno, no lo sé. Un minuto cada uno. Bueno, pues yo sí quiero intervenir. Señora, un minuto. Sí, pues más que nada para decirle a la señora Salubar que nos diga soluciones concretas, fechas concretas, sitios concretos, que se va acabando el tiempo de las palabras, que los vecinos, en especial los usuarios, necesitan hechos y que la verdad que la situación es ya insostenible. Y es que esto de que ustedes me digan que van a votar a favor, pero con matices, me suena como aquello de la vamos a votar a favor de las aperturas de los parques, pero no lo vamos a abrir. Hombre, por favor, yo creo que hay que tener un poco de decencia política. Y cuando alguien vota a favor de algo, si no lo va a cumplir es que debe de dimitir de inmediato. De verdad, o sea, yo creo que es que ya las oportunidades se están terminando y la situación es tremendamente seria y preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguno más sin intervenir? Sí, yo, bueno, un poco en la misma línea. Yo creo que ya el tiempo de explicaciones, de trámite, de tal, está un poco acabado, ¿no? Ahora ya es el tiempo de solucionarlo. Llevamos demasiado tiempo esperando. Los pacientes y las pacientes del CAI, yo creo que no pueden esperar. Los trabajadores y las trabajadoras del CAI pueden ir allí a hablar con ellos y ver en qué situación están. Están también bastante desesperados. Y al final, un activo como es el CAI, que puede solucionar una problemática muy importante de la ciudad, está funcionando, pues, muy por debajo de lo que debería, por falta de recursos, ¿no? Entonces, como veo que estamos de acuerdo, que todo el mundo va a votar a favor, pues, hagámoslo ya. Y, de verdad, que no vuelva el CAI tal pleno en muchos años y que, si vuelve, sea con otro asunto, ¿no? Con este, que ya lleva poleando, ya digo, de la anterior legislatura. Y, bueno, no lo sé, seguramente de antes. Yo no estaba antes en el eventamiento y no seguía muy cerca la política municipal hace más años, pero probablemente lleve tantos años que, bueno, no sé, en fin, que, por favor, arreglemos esto de una vez. Muchas gracias, señor Reconcó. Muy bien, cierro yo. Muchas gracias. Pues, señora Tejero, me congratula que reconozca que el Partido Popular tiene capacidad para resolver este problema. Voto favorable con matices, señora Salgar. Dice que por la boca muere el pez y, evidentemente, es el claro ejemplo de que no veo un ánimo en solucionar este asunto, porque, además, ustedes siempre utilizan lo mismo. Tenemos que prosperar y tenemos que conseguir un CAIT mejor, un CAIT del siglo XXI, y, por otro lado, la culpa de que no consigamos un CAIT del siglo XXI es de la Comunidad de Madrid. Siempre están con la misma cantinela. Pues, mire, el CAIT en el siglo XX era una referencia. Y esa es la realidad. Con un gobierno, además lo debo reconocer, con un gobierno del Partido Socialista. No es una cuestión ideológica. No estamos hablando de una cuestión ideológica. Estamos hablando de una cuestión de capacidad, de gestión, de valía en la tramitación y en sacar los asuntos importantes de esta ciudad adelante. Y, a día de hoy, lo que se está demostrando con usted al frente, que, además, así lo ha reconocido públicamente, es un fracaso en la gestión. Fíjese, dice... Se le ha acabado su minuto, señor Lecuenco. Tiene que terminar. Vamos a un CAIT del siglo XXI. Yo me conformaría con tener un CAIT del siglo XX en perfectas condiciones y con todos sus trabajadores, o al menos el 80% dentro de la plantilla. Muchas gracias. Tal y como han manifestado los siete grupos municipales, esta moción queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la segunda moción, también presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal ULEC, Grupo Municipal Podemos y Izquierda Unida, Grupo Municipal de Ciudadanos, para que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés inste al Gobierno Municipal de Leganés a tomar los siguientes acuerdos respecto a la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. Interviene en primer lugar el Partido Popular. Imagino que el señor Lecuenco, ¿verdad? Sí, intervengo. Pues tiene usted la palabra. Cinco minutos. Pues al igual que la moción anterior y la que con posterioridad debatiremos, se trata de una iniciativa que nace por la solicitud tanto del AMPA de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, así como los afectados del CAIT, así como los representantes del AMPA de las Escuelas Infantiles Municipales. Y tras mantener varias reuniones con ellos, se hizo una valoración de las circunstancias que estaban afectando a la escuela, en este caso la Escuela Municipal Manuel Rodríguez Sales, señalándose que desde el AMPA de la Escuela Conservatorio Municipal considera necesario realizar un debate público sobre la situación que sufre este servicio desde hace años y en especial durante esta legislatura. Son múltiples y constantes los problemas que se plantean, agravados por la ausencia de soluciones, falta de comunicación y transparencia del equipo de gobierno. Esta pésima gestión afecta notablemente a los alumnos, a la calidad de la enseñanza y a la imagen del centro que ha sido un referente musical dentro de la Comunidad de Madrid durante muchos años. En la actualidad, la Escuela de Música y el Conservatorio padecen los siguientes problemas. Falta de profesores, profesora de flauta baja por enfermedad común desde abril del 2020, profesora de trompón baja por maternidad desde el inicio del curso 2021, profesora de fagot baja por riesgo durante el embarazo y posterior maternidad desde el mes de noviembre del 2020, profesor de saxofón renuncia a su plaza desde el mes de noviembre. Adicionalmente, no se está cubriendo las reducciones de jornada y la estancia con la excepción de la profesora de trompón. Falta también un equipo directivo tanto en el Conservatorio como en la Escuela de Música desde diciembre del 2019 por renuncia del mismo. La especialidad de canto suprimida del Conservatorio durante este año de manera temporal a la espera de solución para la contratación de profesores de idiomas. Faltan las becas en el año 2019 y no propuestas para el 2020. Falta la contratación de servicios imprescindibles para el correcto funcionamiento del centro como transporte de instrumentos, afinador de pianos, etc. Graves problemas de mantenimiento y falta de inversión en infraestructura del centro que implican goteras, falta de insonorización, accesibilidad limitada, deficiencias de climatización, deficiencias de evacuación, calefacción ineficiente, cerramiento de carpintería con holguras y pérdidas, falta de espacios adecuados para la formación. Nula inversión en los últimos años en renovación de instrumentos, vestuarios, atrile, mobiliario, equipamientos informáticos y electrónicos, etc. Eliminación en la oferta cultural municipal de las bandas, orquestas y agrupaciones de la escuela conservatoria. Dotación insuficiente de personal administrativo. Falta de ejecución en la anunciada devolución de las cuotas por asignaturas no impartidas durante el curso 19-20. Todas estas cuestiones, no excluyentes de otras problemáticas que también se dan en el centro, nos hacen pensar que debe establecerse un plan de acción claro y concreto con un plazo temporal y un sistema de verificación del cumplimiento, por lo que se solicita primero, iniciar de forma inmediata todos los procesos de contratación de los profesores ausentes y hacerlos con absoluta transparencia. Segundo, nombrar un equipo directivo para la Escuela Municipal de Música de forma inmediata. Convocar con urgencia a los diferentes miembros del Consejo Escolar del Conservatorio así como a la Inspección Educativa para la adopción de las medidas necesarias de cara a nombrar un equipo directivo para el Conservatorio Municipal. Acceso de forma libre y transparente a la documentación necesaria para conocer las circunstancias que motivan estos problemas y el avance de las medidas que el Gobierno local está adoptando, facilitando principalmente el acceso de los expedientes y el avance de esto. Realización de un informe técnico exhaustivo donde se incluyan todos los problemas identificados, las soluciones a adoptar y una planificación temporal con hitos. Y, por último, hacer partícipes a los implicados de esta información y establecer sistemas periódicos de verificación del correcto avance en las propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de Ciudadanos. ¿Quién interviene aquí? Clarcano. Hola. Tiene usted la palabra. Buenas tardes. Bueno, esta tarde volvemos a reunirnos para ver el problema de la Escuela de Música Conservatorio Manuel Rodríguez Sales y, bueno, pues a principios de este año en Ciudadanos Leganés consideramos que podía ser interesante confeccionar un documento con la finalidad de esclarecer un poco la situación jurídica administrativa del conservatorio y los problemas de gestión que aquejaban al mismo. Bueno, en este sentido hemos elaborado un documento bajo el nombre de informe sobre el marco jurídico administrativo del conservatorio y, bueno, pues la verdad es que el propósito, como hemos dicho, era tener un acuerdo básico sobre el diagnóstico que se contiene en este documento. Y, bueno, hemos elaborado también unas conclusiones que se extraen de ese mismo documento y que puedan, y que pretendemos que puedan servir de base para la adopción de medidas que puedan ser consensuadas para regularizar o normalizar dicha solución, dicha situación, perdón. Este documento que vamos a hacer público y que vamos a facilitar a todos los grupos políticos no es más que un borrador que intenta esclarecer una situación compleja que ha sido entregado por un lado a la concejal del área y a Lampa y que, bueno, pues la verdad es que la finalidad es que sea un primer germen y que incluso el resto de grupos políticos ayuden a completarlo. hoy mismo será enviado y, bueno, pues intentar realizar un diagnóstico y una definición lo más precisa que hemos podido sobre los problemas que se han identificado. Señalado el propósito de este documento, lo que queremos es, bueno, pues quizás comentar en este pleno un poco las conclusiones. Dichas conclusiones que se han obtenido de este primer diagnóstico es que el marco jurídico-administrativo de los conservatorios no solamente del de Leganés sino de los conservatorios en España es muy complicado y farragoso que, en nuestro caso, la Comunidad de Madrid por razones quizás justificables o no, no se ha mostrado como un modelo de mucha claridad que esa falta de colaboración se ha unido a la ausencia de conocimiento específico de know-how sobre la determinación del modelo organizativo del proceso económico-administrativo que requería esa complejidad de actividades para desarrollar un conservatorio en la ciudad que además era necesario tener un proyecto de gestión para implantar ese proyecto educativo del centro que salió de una autorización de la Comunidad de Madrid que tales carencias bueno, pues se intentaron suplir en nuestra opinión presumiblemente con entusiasmo y buena voluntad pero que no han podido impedir el afloramiento de problemas generales tanto en su orden económico financiero y de capacidad de gestión y bueno pues la verdad es que enfrentándonos a esta identificación de problemas no queremos es decir no queremos que en este momento se trate de identificar de dónde vienen los culpables o de medir responsabilidades el planteamiento concreto que queremos hacer es bueno pues establecer unas bases para afrontar de manera constructiva y la verdad es que con cierto realismo y la verdad es que tratando de buscar la mejor voluntad la posibilidad de resolver dichos problemas bueno pues la verdad es que pedimos una reflexión sobre lo que se podría denominar la falta de proyecto de gestión que se incluye la necesidad de crear un modelo organizativo en su doble vertiente por un lado una parte de índole jurídica otra parte de estructura organizativa y funcional y bueno pues creemos que es necesario pues la verdad es que establecer un nombramiento de una relación de órganos directivos de un gerente director que nos permita bueno pues entre todos establecer qué proceso la confesión pues eso de un proyecto de gestión que aborde proceso económico administrativo confesión de bueno del presupuesto que está hecho pero que está mezclado escuela y conservatorio y bueno pues la verdad es que pensamos que la mejor manera de establecer o de realizar esto es la creación de una mesa en la que participen por lo menos la administración municipal en cuanto a titular del conservatorio una representación de los partidos que quieran que quieran participar en esta tarea representantes de las personas más interesadas que sin lugar a dudas entre ellos estaría el AMPA que ya conocen este documento y que lo han sufragado en su totalidad y cualquier otro grupo colectivo que pudiera hacer aportaciones de interés bueno conviene tener muy en cuenta en esta mesa los informes de la intervención municipal ya que son de especial importancia para desbloquear la mayor parte de cuestiones ya muy concretas y criterios que pudieran expresar respecto a lo que es el manejo de muchos expedientes y bueno pues finalmente yo creo que este proceso de reflexión y discusión que proponemos desde Ciudadanos debería desembocar en la confección de un documento a modo de guía o de hoja de ruta que sirviese para implantar con la mayor rapidez las medidas acordadas en ese proyecto de gestión que es necesario crear nada más muchas gracias gracias es el turno ahora de ULEF quien va a intervenir la representación de ULEF quien interviene Carlos Carlos Delgado señor Delgado tiene usted la palabra gracias muy buenas tardes a todos yo creo que los vecinos los usuarios los afectados de todos los problemas que vamos a hablar en esta tarde demandan claridad demandan que se le hable en un lenguaje accesible y que no sea esto una especie de lenguaje académico o de charlas de gestión que al final no solucionan absolutamente nada y la escuela de música no deja de ser la historia de un sueño de su fundador de don Manuel Rodríguez Sales que se ha convertido en una pesadilla una pesadilla para los alumnos para los profesores para los padres para los vecinos en general quien ha sido una institución bandera como la escuela conservatorio de música pues ahora mismo pues parece que está dando sus últimos coletazos que estamos ante el canto de estirne de una especie en peligro de extinción y aquí lo que hay es muchas excusas y ninguna solución las anteriores intervenciones en especial del partido de ciudadanos que quiere estar en la solución pero yo creo que está en el problema y su diagnóstico y su discurso no hacen a más que ver yo creo que poniéndonos en la piel de la comunidad educativa que estamos ante más papel más burocracia más en fin más más tendencia a seguir dando balones fuera y no ninguna solución desde Unión Poleganés aunque hemos firmado conjuntamente esta moción porque el diagnóstico es claro y el diagnóstico todos lo compartimos los propios afectados lo denuncian todos los días no es cuestión aquí de reiterar lo ya comentado por otros compañeros lo que nos demandan son soluciones lo que demandan son hechos concretos que salgan de esta situación la situación en la que se encuentran los usuarios la comunidad educativa en su conjunto de la escuela de música y que encontramos por parte del equipo de gobierno y de los socios pues más palabrería no sé si otra vez urnas a la catalana para marcar referéndums que no solucionen nada sino que lo único que provocan es más crispación los semanas pasan los meses pasan y se acabará la legislatura y no sé si seguirá la escuela conservatoria de música porque aunque dicen parece ser que el mensaje es que entre todas la mataron y ella sola se murió aquí hay un claro responsable que es el equipo de gobierno de Leganés que es el que tiene la responsabilidad en el 90% de los problemas que suceden en la escuela de música por no decir el 100% concedo ese 10% de margen sobre la problemática que hay en la escuela de música y no pueden ser estos problemas insalvables vamos a ver el hombre ha ido a la luna no puede ser que por cuestiones de expedientes y estos nuevos malos oficiales que se ha convertido en la intervención municipal parece ser que ese sea la causa de todos los malos no aquí hay un problema de voluntad política y un problema de capacidad política y el equipo de gobierno no está demostrando durante todos estos ya meses ya dos años pero que viene arrastrado de la anterior legislatura también por parte del Partido Socialista ni voluntad política ni lo que es peor capacidad política y ahí están los problemas que se reiteran y se repiten en la escuela conservatorio de Manuel Rodríguez Sales ¿qué sucede con las becas? nadie dice nada ¿qué sucede con los pliegos relacionados con el transporte de los instrumentos musicales? ¿qué sucede con los pliegos relacionados con las clases de canto? ¿qué sucede con los pliegos relacionados con las infraestructuras y mejoras de la escuela conservatorio Manuel Rodríguez Sales el edificio Santiago Amor no hay nada dicen que la voluntad se expresa al final en dinero y ya uno va a los presupuestos municipales los actualmente aprobados inicialmente y comprueba que las inversiones previstas para la escuela de música son 100.000 euros en instrumentos musicales y 32.000 en transporte elementos de transporte vehículos pero no para el 2021 porque debe ser que no hay ninguna urgencia lo que pasa en la escuela de música lo señalan ya para el 2022 bueno o el 2422 para el caso y para la voluntad que manifiesta este equipo de gobierno y si luego vamos a ver cómo piensan financiar esas inversiones nos damos cuenta que no tienen contemplado ni que se finance con banco ni con financiación propia ni con ningún tipo de subvención vamos un brindis al sol como está siendo toda y cada una de la gestión de este equipo de gobierno en los últimos seis años relacionado con la escuela de música algunos tenemos memoria memoria histórica la que puede ser útil para los ciudadanos y recordamos como en un anterior periplo de gobierno en aquella época del Partido Socialista Izquierda Unida dieron un golpe un golpe a la existencia a la comunidad educativa de la escuela de música quedó bastante tocada quedó bastante tocada en el clima laboral en el clima educativo se generaron bastante crispación y parece ser que esta es la nueva versión del Partido Socialista y socios con la escuela de música no creen en ella no la quieren hasta el punto que pusieron pegas hasta que se pusiera el nombre de don Manuel Rodríguez Sales a la escuela de música que también hay que decirlo hasta el Partido Socialista se opuso a que el nombre de fundador fuera el que diera nombre a esta magnífica institución desde un pueblo en eso nos agotan las palabras y tenemos que dar la razón a la representante se le agota ese tiempo con esto concluyo damos la razón en este sentido a la señora Tejero representante de Vox efectivamente hay posibilidades matemáticas de poder transformar esta ciudad y hacer otro gobierno un gobierno que dé soluciones y ahí están los cuatro votos de Unión Poléganés para ese cambio de gobierno los demás cada uno tendrá que asumir su responsabilidad nada más gracias muchas gracias es el turno ahora de Unidas Podemos Izquierda Unidad si participo yo Iván Mozos señor Mozos tienes la palabra bueno muy importante el conservatorio también muy importante la escuela de música aunque solo sea porque tiene seis veces más alumnos y alumnas volvemos a lo mismo a los problemas integrales y estructurales de siempre yo quiero recordar que hay profesores que hacen otras asignaturas además de la suya de instrumento propio de teoría musical o de música en movimiento y que falte pues esto implica que se van perdiendo clases con lo que se van perdiendo alumnos con lo que se va perdiendo presencia se pierde la banda municipal se deja de participar en eventos en actos públicos del ayuntamiento se pierden las becas que se calculaban en base a a esta participación se abandona poco a poco pues hasta que al final sea un recuerdo y es que no es solo la contratación es que ni las cosas fáciles ni las cosas baratas se dijeron que iban a devolver las cuotas de los servicios no prestados del curso anterior y de este primer trimestre lo cual ya de por sí es un fracaso y a día de hoy no se han devuelto ni las que han pedido a las familias los servicios que ya se ha hecho mención que se han dejado de contratar la afinación de instrumentos el traslado de instrumentos los profesores de idiomas por problemas derivados de papeles no luego las inversiones en infraestructuras un edificio muy antiguo desde goteras a termostatos mobiliario de las aulas de las sillas del auditorio las sillas del auditorio igual renovación de los instrumentos que se utilizan en préstamo para los alumnos que de primera no pueden comprar el instrumento algunos ya tienen 20 años los uniformes los atriles atriles que apenas se tienen en pie es que son muchas cosas es que la desidia ya no es solo por problemas que vienen de cuando en otra vez que no que no esto es una desidia pues en lo social en lo cultural en lo académico y hasta en lo material quiero decir de verdad volvemos y volvemos cuéntanos cuál es el plan y cómo lo vamos a solucionar y y cuánto antes nada más muchas gracias interviene ahora la señora Tejero sí pues también para posicionar el voto afirmativo en este caso porque es cierto se entienden todo y cada una las medidas que son necesarias son urgentes pero ya lo sabemos todos y lo sabemos todos hace muchísimo tiempo a mí me asombra como cada uno de los partidos que ha presentado este pleno extraordinario y estas mociones siguen insistiendo en lo que falta en el CAI en lo que falta en la escuela de música el diagnóstico está muy claro resulta que tenemos tres instituciones que están yendo al médico el médico no hace nada y ahora resulta que tenemos muchos médicos en casa sentaditos en la silla que saben cómo solucionar el problema pero no lo quieren hacer y le dicen que vaya al médico y si no le dicen a ese médico lo que les pasa que lo que tienen que hacer que son 14 que no engañen más que esto es papel mojado que han traído tres mociones que se van a probar con unanimidad y no se va a hacer absolutamente nada dejen de insistir en los médicos que faltan en los profesores que faltan únanse y hagan programa 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 señor mozos usted lo dijo el otro día en su acercamiento y su justificación de Julio Anguita cuando hablaba de programa y acercamiento con el PP aquí no hay ningún problema ni menos en el caso del PP de Leganes que se está haciendo muy socialdemócrata a usted incluso le aceptó una transaccional el otro día así que explíquenles a las escuelas infantiles al CAI y a la escuela de música por qué no en vez de traer papel mojado para tres mociones que se van a aprobar por unanimidad y no van a solucionar nada se sientan para hacer una moción de censura y solucionar este problema que están en sus manos en las 14 manos de estos concejales que no hacen nada más que traer papel mojado y no hacer nada Vox no es necesario si estuviera en nuestra mano desde luego haríamos algo por hacer y no por decir gracias gracias señora Martínez su turno sí buenas tardes a todas y a todos espero que se encuentren bien bien pues en primer lugar me gustaría agradecer las manos tendidas para solucionar los problemas de esta ciudad y quiero hacer este agradecimiento extensible principalmente porque tenemos un problema y el problema es que no todas las manos que están esta tarde aquí ni todos los sillones que están ocupados en este pleno quieren solucionar los problemas hay una cosa que permanentemente está encima de la mesa y es la oposición juzgando el trabajo de un montón de gente cuando ni siquiera hacen el suyo salvo honrosas excepciones como ya he dicho a este pleno he venido multitud de ocasiones a dar respuesta a todas y cada una de las cuestiones que la oposición ha considerado faltaría más el problema es que algunos se creen que esto es la sexta noche y que vienen a pasar un rato a debatir sobre política y cuya vara de medir y de exigencia a la administración pública es que si el hombre ha llegado a la luna cómo no se va a poder hacer esto en el ayuntamiento de Leganés ese es el nivel quizá por eso en este afán de enfangar ustedes no resuelven nada porque piensan que la política es un show permanente aquí y en las redes sociales mientras que ustedes hacen esto el equipo de gobierno y los trabajadores y trabajadoras municipales estamos trabajando para dar viabilidad al conservatorio para que continúe siendo uno de los servicios esenciales para la vida de Leganés miren no es cierto que no nos reunamos con los colectivos parte de su trabajo el de la oposición es preguntar y contrastar la información desde que yo estoy en el gobierno he mantenido en el 2019 cinco reuniones con el AMPA en el 2020 siete reuniones más otras dos reuniones de la mesa de partidos a la que por cierto ustedes que también estaban sentados en ella quisieron dinamitar desde el primer momento y tampoco me olvido de las reuniones del AMPA con recursos humanos el problema es que ustedes se creen que son el interlocutor válido y no es así su trabajo es ver los expedientes y es que ni siquiera lo hacen ni siquiera han preguntado en lo que llevamos de curso político es decir desde este mes de septiembre no han preguntado ni en el pleno ni en ninguna moción ni han hecho ninguna petición de información es que no han hecho nada no han pedido ni un solo de los expedientes que traen hoy aquí como exigencia a esta concejala y como exigencia para poder dar transparencia señoras y señores de la oposición es que ni siquiera ustedes han hecho esto y si lo hubieran hecho les hubiera contado que ninguna administración ni local ni autonómica ha contestado a nuestra solicitud para la utilización de las bolsas de empleo de las diferentes administraciones que los expedientes de contratación de interinidad por sustitución que se han de tramitar con cargo al ejercicio presupuestario del 2021 no lo podemos hacer hasta que se abra el capítulo 1 y que cuando esté abierto se remitirá a Hacienda para que se fiscalice y que esperamos que en esta misma semana se abra el capítulo de gastos de personal para poder elevar todos los expedientes y dar cumplimiento a su totalidad miren tampoco es cierto tampoco es cierto que la falta del equipo directivo no haya tenido una respuesta claro que lo ha tenido hemos puesto en marcha el proceso y la convocatoria de una jefatura de negociado señoras y señores técnica no política una jefatura de negociado que actúe en base a unos criterios técnicos para la escuela conservatorio que esto es lo que reclamábamos todos y todas en la legislatura pasada y cuál es el problema por qué no se puede convocar un consejo escolar por ejemplo pues precisamente porque no tenemos una dirección y cuando hemos pedido explicaciones y hemos pedido el procedimiento a la inspección educativa después de nueve meses continúa el silencio señor recuenco por favor dígale usted a la comunidad de madrid que se pongan las pilas y que hablen con el ayuntamiento de leganés porque esto es una más de la comunidad de madrid con el ayuntamiento de leganés que el abandono que tienen de los servicios de este ayuntamiento no solamente tiene que ver con los problemas estructurales de este ayuntamiento es que en este momento y saben de sobra cuáles son los problemas de la escuela conservatorio tienen que ver también con la falta de apoyo por parte de la comunidad de madrid señor recuenco y usted tiene la situación tan sencilla como levantar un teléfono o levantar dos teléfonos que si es tan sencillo poner su número de teléfono en twitter póngaselo también en un whatsapp a quien corresponda la comunidad de madrid para que nos hagan caso para que la inspección educativa nos envíe un informe que desde hace meses han dicho que nos lo mandaron y no nos lo han mandado no nos cogen el teléfono no nos dan una respuesta y por eso no se puede convocar un consejo escolar por eso no se puede convocar en el conservatorio por lo tanto no se trata de la falta de transparencia no se trata de eso porque ustedes han tenido acceso a todos los expedientes en recursos humanos los han tenido durante semanas el problema es que es mucho más cómodo estar desde casa y desde twitter que venir a trabajar al ayuntamiento muchas gracias muchas gracias iniciamos un segundo turno de intervención cada interveniente tiene dos minutos empieza señor Recuenco señor alcalde pues señora Cano encantado de recibir ese diagnóstico pero estoy convencido de que la respuesta la vamos a encontrar en el decreto 19 barra 2010 de 25 de marzo del consejo de gobierno porque se regula el procedimiento administrativo de autorización de centros docentes para impartir enseñanzas regladas no universitarias de igual manera estarán en la orden que recoge los requisitos para los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley orgánica 2 barra 2006 y de igual manera lo tendrán el decreto 30 2007 por el que se establece para la comunidad de Madrid el currículo de las enseñanzas profesionales de música ahí está regulado todo lo que se necesita para poder formar parte del círculo de conservatorios de la comunidad de Madrid que bien pueden ser privados con gestión directa por parte de entidades privadas o en este caso como el ayuntamiento de Leganés con una gestión pública no quiero recordar lo que ha dicho ya el señor Delgado al respecto señora Martínez dice usted que mentimos en esta moción que engañamos cuando decimos a usted que no se reúne con los colectivos esto es una transposición de lo que nos han manifestado los diferentes colectivos directamente han sido ellos queremos esto y queremos que trabajéis conjuntamente y ha dicho usted que no somos los interlocutores válidos pues quizás sean ustedes los interlocutores válidos pero están cansados de que les engañen así de claro que es lo que usted ha hecho desde que ha comenzado esta legislatura y por ende al usted engañarle nos llaman al resto de grupos políticos de diferente ideología fíjese lo que le estoy hablando que será muy difícil que lleguemos a cualquier tipo de programa pero todos coincidimos en la ineficacia de su gestión pero le agradezco sus palabras y su reconocimiento y se lo agradezco igual que a la señora Tejero ¿por qué? porque ha venido a reconocer que la solución está en Miguel Ángel Recuenco y en el Partido Popular de Leganés tiene usted en mi teléfono y como veo que mira usted mucho mi Twitter cuando publico alguna cosa puede usted tomar nota de ese teléfono me llama y me dice Miguel Ángel soy incapaz de arreglar esto ven aquí a ayudarme y yo encantado de echarle una mano a usted en lo que haga falta pero no por usted se le acaba el tiempo del conservatorio porque lo que sí puede pasar es que como no se cumplan los requisitos que establecen esas órdenes donde en su día nos concedieron en el 2013 ser un conservatorio ustedes le están poniendo tanto empeño que al final van a conseguir que esa concesión pueda ser revocada y eso es lo que no queremos ni los grupos políticos hablo por el Partido Popular ni por supuesto los padres ni los alumnos Tiene que terminar Muchas gracias Es el turno de la señora Cano Sí Nada Pues la verdad es que francamente es decir estoy la verdad es que un poco humillada porque es maravilloso que el diagnóstico esté claro que tienen mucha suerte porque yo llevo semanas tratando de conocer la situación jurídico-administrativa del conservatorio que me ha costado mucho conocer por qué no hubo separación entre escuela y conservatorio por qué se autorizó como organismo privado por qué no se realizó un convenio previo por qué no se hizo un proyecto de gestión por qué no hay un reglamento interno solo para el conservatorio por qué se utilizaron documentos y se han fusionado para las dos partes y la verdad es que por otro lado me siento afortunada porque el señor Delgado dice que tiene memoria y eso es genial porque la verdad es que me puede aclarar muchísimas cosas entre otras por qué no denuncio en ningún momento que no hubiera un proyecto de gestión y que nadie identificara su carencia por qué nadie hizo su estudio por qué no se denunció esa situación bueno ya lo saben todos de maravilla pues entonces será que he llegado tarde y no me he enterado el diagnóstico bueno pues yo llevo un mes estudiándolo y todavía me faltan datos sigo buscando modelos organizativos de conservatorios que funcionen sigo pensando que es necesario solucionar los problemas de las bolsas de trabajo de profesores que hay comunidades autónomas que ya tienen iniciativas como es la del País Vasco que se podrían incluso estudiar que es necesario conseguir la involucración de la Comunidad de Madrid que hay que preguntar por qué no se hizo ese convenio y que yo creo que merece la pena que todo esto se ponga por escrito y que me hubiera encantado que alguien lo hubiera hecho yo hubiera podido leerlo y no perder tanto el tiempo en estas semanas y bueno pues la verdad es que miren que el problema para mí es difícil que el diagnóstico es muy difícil y que yo intento o he intentado por lo menos tratar de buscar una situación en la que pudiéramos encontrar el consenso entre todas las fuerzas políticas y buscar una solución que en el fondo al que va a beneficiar es a los ciudadanos de Leganes si se puede conseguir yo le agradecería y si no pues bueno la verdad es que a lo mejor todavía tenemos la gran suerte de que como el diagnóstico es clarísimo y la situación es tan clara pues a lo mejor se puede solucionar con cualquier iniciativa que manifieste en los grupos políticos existe en el pleno muchas gracias muchas gracias es el turno señor Delgado sí gracias sí es normal que la señora Cano se tenga por ir al día con el conocimiento de la escuela de música porque no sabía hasta que fue concejala que existía en Leganes una cosa que se llamaba escuela de música seguramente no sabía ni quién era el señor Manuel Rodríguez Sález ni demás es lo que suele pasar cuando los partidos se nutren de personas que nada tienen que ver con la ciudad yo le agradezco este trabajo de ponerse al día pero es que nos llevamos mucho tiempo en este municipio no nos tienen que contar las cosas obvias señora Cano yo se lo agradezco pero yo sé que el sol sale por la mañana así que dos y dos son cuatro usted lo dice en un papel pues yo se lo agradezco respecto a la señora Martínez fíjense que poca que poco se cree su discurso que no da ni la cara para hacerlo es decir veo un microfonito y Eva más Madrid le ganemos pues no es capaz ni siquiera dar la cara ni ante los miembros del pleno ni siquiera tampoco ante los ciudadanos y los usuarios o la comunidad educativa en este caso de la escuela de música a la que ha acusado de mentir porque son ellos los que dicen que usted no le atiende que usted no le coge el teléfono que su compromiso es nulo con la escuela de música un compromiso que por lo que se ve tampoco comparten sus asesores que creo que han sido o cesados o dimitidos ya nos dirá usted que ha pasado con el señor Don Juan que si era el único que más o menos podía hacer caso a la escuela de música si ya no está pues ya nos dirá qué planteamiento tienen desde su gobierno y luego habla de show habla de show la señora Martínez que es la que puso una urna en la escuela de música durante un día entero para que no votara nadie para buscar una solución mágica en referéndum a la catalana y habla de show a los demás sinceramente señor Martínez usted se tiene que ver a sí misma pues un poquito en fin vamos a ahorrarnos el calificativo porque se califica sola mire usted sus vídeos mire usted sus denuncias cuando estaba en la oposición sobre la escuela de música y qué es lo que ha hecho estando al frente de la misma qué es lo mismo que hacer nada chachará vacía y colmar de impaciencia ya a estos padres a esta comunidad educativa a estos alumnos que vamos que el santo Job en su comparación era una persona ansiosa miren señores del gobierno no sé lo que van a hacer en esta moción en la anterior han votado a favor en esta pues son capaces dado su cinismo de también de votar a favor de esta moción bueno una más de la que ustedes hacen pero os quiero recordar que en cada una de esas mociones dicen que su gestión es pésima lo que pone en cada una de esas mociones es que su gestión es pésima y ustedes se acaba el tiempo sí ya se acaba el tiempo y ustedes votan a favor de que su gestión es pésima miren dan ustedes vergüenza ajena y lo que deberían de hacer es pedir disculpas y si no somos capaces de sumar 14 no será por uler que los cuatro concejales dueles sí que están por esa labor al menos al menos no mientan a la cara a los ciudadanos nada más gracias muchas gracias es el turno señor mozos estoy muy rápido un poco sorprendido también con la interacción de la señora quizá no tan sorprendido de la señora martínez no viene a hablar de la sexta noche y de twitter si es que a estas alturas está todo dicho pero no hay nada hecho ya se han presentado las mociones y se han aprobado ya se convocó la mesa ya se boicoteó la chufa esa de referéndum que montaron las familias se encerraron en el centro ahora llegan los presupuestos y es que seguimos en el mismo punto denunciando la carencia del ayuntamiento de la gestión de su gestión en el ayuntamiento en esta ocasión señora martínez de todas formas da igual porque no engaña usted a nadie y si no échale un vistazo a los comentarios del chat de youtube donde se está retransmitiendo este pleno que no nos enredemos más cuál es el plan cuál es el plan porque siguen ustedes mareando y encima nos dicen que no dramaticemos y que si el show en fin gracias entreviene ahora la señora cejero sí gracias señor mozos no hay plan no hay plan y no lo ha habido el gobierno tira balones fuera y ya está y es la gestión que ha decidido este gobierno socialcomunista es la gestión que hay y ustedes vienen y se juntan aquí pero es que encima engañan a las asociaciones a los colectivos que van a a hablar con ustedes para que les puedan solucionar algo porque encima les miente ni siquiera se ponen ustedes de acuerdo y se echan ahora cosas a la cara la señora cano con el señor recuenco señora cano le recuerdo que en este pleno usted viene apoyando una moción y suscribiendo una moción con otros partidos ahora no no intentes sacar toda la gestión que hace ciudadanos ese es ese es el compromiso no esa es la veleta naranja señor recuenco yo no estoy alabando ni estoy diciendo que usted sea capaz de hacer una cosa u otra no lo he dicho en ningún momento son 14 y usted tiene cuatro concejales cuando el PP tenía 12 lo entiendo ahora no ahora le estoy diciendo que es parte de la solución y que no engañe que son 14 frente a 12 y que en vez de traer papel mojado aquí se pongan a trabajar en una moción de censura y saquen al gobierno que hace que lo único que hace es echar balones fuera y no gestionar a la política municipal se viene más a gestionar que hacer política y si ustedes no están en ello están engañando a los vecinos gracias muchas gracias señora Oliva si para posicionar el voto favorable del grupo socialista muchas gracias señora Martínez si bien pues señor Recuenco si la solución pasa por usted que ha estado haciendo durante año y medio esa es la pregunta que ha estado haciendo el partido popular de Leganés teniendo interlocución con Madrid durante todo este año y medio se lo voy a decir señor Recuenco si es que a usted no le cogen el teléfono si es que usted no es capaz de solucionar los problemas de Leganés porque es que en Madrid le repudian y por lo tanto no puede echar una mano para hacer absolutamente nada esa es la cuestión que necesita poner su número de teléfono como si fuera Tinder en Twitter creo que se ha equivocado de aplicaciones para tener algo de notoriedad pero sin embargo señor Recuenco mándeselo a quien corresponda para que se lo cojan para que así por lo menos no sepa quién le llama y a lo mejor sí que se lo cogen yo estoy de acuerdo con una de las propuestas que por cierto ha sido la única que ha sido propositiva de la señora de la señora Cano retomemos un espacio de diálogo no de debate sino de diálogo como ya sucedió en anteriores ocasiones con las mesas de trabajo y sentémonos todas las partes a ver cuáles son las diferentes problemáticas y cuáles son las diferentes soluciones aquí yo lo he dejado claro en multitud de ocasiones y cada vez que algún partido político se ha interesado para ver cualquiera de las cuestiones que atañe a la escuela conservatorio se le ha atendido yo le he atendido y me he sentado a hablar cuáles son las problemáticas sin embargo creo que como no tienen ninguna ninguna intención de solucionarlo y que esto es crear una polémica no tienen ninguna visión para solucionar esto nosotros hemos puesto soluciones encima de la mesa otra cosa es que ustedes no lo quieran ver y por último señor Delgado ustedes no saben lo que es gobernar porque no han gobernado y por lo tanto no deberían dar consejos sobre lo que es gobernar porque se piensan que el ayuntamiento es como Twitter les está pasando como a Trump que se piensan que gobernar significa estar en Twitter y lanzar odio a través de Twitter y creo señor Delgado que usted no cobra 60.000 euros por poner una serie de tweets todos los días en esta en esta red social yo creo que deberían ser más propositivos porque usted solamente ha dicho chachara vacía y que qué es lo que y qué es lo que hemos propuesto pues mire lo que hemos propuesto es la creación de una jefatura hemos iniciado los expedientes nos hemos puesto en contacto con las diferentes administraciones hemos iniciado los contratos pero los contratos y todo esto no es como cuando el hombre ha llegado a la luna y como el hombre ha llegado a la luna todo puede suceder en Leganés pues no señor Delgado yo le aconsejo que aunque usted lleve más de una década aquí en el ayuntamiento se interesa un poco más por cómo funcionan todos los trámites administrativos ya no le digo que se estudien las leyes correspondientes tiene que terminar ya perfecto muchas gracias gracias bueno cerramos el debate un turno de un minuto para cada uno de los proponentes señor Recuenco gracias y muy brevemente pues señora Martínez hasta la fecha los padres se han tragado sus mentiras los padres se han tragado sus promesas y los padres le han entregado su confianza hasta la fecha pero dicen que a una persona hipócrita se la distingue porque cuando habla miente cuando promete no cumple y cuando confías en ella como ha sido en el caso de usted les traiciona y esa es la realidad de su gestión al frente de la delegación de cultura gracias señora Cano ¿va a intervenir? sí sí bueno yo solo terminar diciendo que bueno pues lo fundamental del diagnóstico de esta hoja de ruta que hemos querido determinar es que está consensuada por todos los padres de Lampa que han determinado que ese documento es de ayuda y que podría servir como germen para un proceso de buscar soluciones y que efectivamente yo creo que es lo que da sentido a todo este proceso de trabajo que hemos seguido desde Ciudadanos y bueno en el que vamos a seguir trabajando muchas gracias muchas gracias señor Delgado un minuto sí gracias señora Martínez por supuesto que todo puede suceder en Leganés fíjense hasta alguien de su incompetencia ha llegado a ser concejala de cultura imagínese si todo puede suceder en Leganés miren yo creo que los ciudadanos no nos votan para ser comentaristas o hermenéuticos o hacer esos diagnósticos y plasmarlo de una manera en fin que al final no da ninguna solución concreta nos votan para gestionar y para arreglar problemas y la sensación que yo tengo después de este de este pleno de esta intervención es los padres y madres que nos estén oyendo los alumnos la comunidad educativa en general se van más tranquilas después de oírles a ustedes como gobierno consideran que ya están las soluciones encima de la mesa pues yo creo que no es decir hay un fracaso del gobierno y por otro lado hay un deber un deber de la oposición este pleno va a modificar los problemas y lo va a arreglar pues yo creo que si no se da el paso siguiente que es buscar una alternativa de gobierno en esta ciudad pues efectivamente quedará en papel mojado yo creo que no yo creo que puede ser un primer paso si 14 concejales hemos sido capaces de consensuar este texto yo creo que con voluntad política y con ganas podemos consensuar otro gobierno en la ciudad lo merece esta ciudad y lo merecen sus vecinos nada, gracias muchas gracias bueno pues según han manifestado todos los intervinientes todos los grupos municipales votan a favor y por lo menos y por lo tanto quedaría aprobada esta moción por unanimidad pasamos a la tercera moción y última en orden del día del pleno de hoy perdón perdón que falta señor mozos discúlpeme que me he comido no hay problema si está todo dicho ya soluciones ya está no hay problema todos pasados siguiente muchas gracias bien pues entonces como decía esta moción queda aprobada por unanimidad pasamos a la tercera moción y última del pleno de hoy también presentada por los grupos popular ULEF Unidas Podemos Izquierda Unida y Ciudadanos para que el pleno del ayuntamiento de Leganés insta al gobierno municipal de Leganés a tomar los siguientes acuerdos respecto a las escuelas infantiles municipales Jeromín el rincón y la fortuna comienza señor mozos bueno ya se ha contado como hemos organizado este pleno y como simplemente estamos atendiendo las demandas de los colectivos así que no lo voy a repetir paso a leer la moción desde las ampas de las escuelas infantiles municipales de Jeromín el rincón y la fortuna vemos conveniente realizar un pleno sobre la situación que venimos atravesando en este servicio municipal desde hace años y que especialmente este curso se ha visto complicada son múltiples y constantes los problemas que se plantean agravados por la ausencia de soluciones y falta de comunicación siendo esta última circunstancia la falta de respuesta del equipo de gobierno a la reclamación que junto a otros colectivos y la mayoría de los partidos con representación en el pleno se realizó el pasado 30 de noviembre que no ha recibido respuesta de ningún tipo entre los importantes problemas que arrastramos en nuestro centro se encuentran los siguientes la escuela infantil en Rincón tiene una baja por jubilación sin cubrir desde mayo del 2020 y en marzo del 2021 tendrán otra la escuela infantil el Jero Min tiene una vacante por jubilación desde septiembre del 2019 sin cubrir vacante por lactancia y excedencia que se ha cubierto después de dos meses el 6 de noviembre baja de una persona en cocina que lleva ya mes y medio sin sustituir otra vacante más por jubilación de otra educadora el 14 de enero desde 2021 finalización en 2021 del contrato de la excedencia de una educadora de un año y la incertidumbre de que va a pasar por la incorporación de la titular que tiene vacaciones acumuladas prolongación de excedencia la escuela infantil la fortuna tiene las mismas dificultades de contratación siempre que surge una incidencia por pequeña que sea y adicionalmente a todo esto que sería referente al personal ordinario no se ha incorporado ningún tipo de refuerzo por COVID por todo esto solicitamos que se establezca un plan de acción claro y concreto con un plazo temporal y un sistema de verificación del cumplimiento de este por lo que solicitamos iniciar de forma inmediata todos los procesos de contratación necesarios y hacerlo con absoluta transparencia realización de un informe técnico exhaustivo donde se incluyan todos los problemas identificados las soluciones a adoptar y una planificación temporal con hitos acceso de forma libre y transparente a la documentación necesaria para conocer las circunstancias que motivan estos problemas y el avance de las medidas que el gobierno local está adoptando facilitando principalmente el acceso a los expedientes y el avance de estos así como establecer propuestas como establecer sistemas periódicos de verificación del correcto avance en las propuestas gestión y transparencia es lo que se pide nada más Muchas gracias entreviene ahora la señora Cano también ¿verdad? La señora No, señor Egea perdónenme Sí, gracias Señor Egea Buenas tardes Bien, ciudadanos creemos que la educación ese pilar y la herramienta fundamental de nuestra sociedad que trae la luz del conocimiento y sipa las tinieblas de la ignorancia nuestro partido siempre estará al lado de aquello que busque en el progreso y la libertad de nuestros vecinos Queremos que Leganes sea un municipio protector en el que se garantice los derechos fundamentales de nuestros vecinos y permita el desarrollo individual y familiar Por todo esto siempre buscaremos alternativas para resolver los problemas de nuestra ciudad y de nuestra corporación evitando los reproches y tendiendo puentes a todos los actores políticos para que juntos impulsemos de forma constructiva las acciones tendientes a mejorar la vida y el bienestar de los vecinos de Leganes Con el apoyo favorable de esta moción queremos ayudar a la obtención de soluciones a los problemas que se plantean de las escuelas infantiles de momento nada más muchas gracias Muchas gracias interviene ahora Grupo Popular Sí, gracias Señor R. Cuenco Muchas gracias señor alcalde pues voy a ser muy breve en esta intervención le voy a preguntar me imagino que intervendrá la concejal de educación y sinceramente aquí en esta moción se establecen tres problemas concretos tres problemas analizados por los afectados por las escuelas infantiles uno es el tema de personal otro es el tema de infraestructuras la falta de infraestructuras fundamentalmente estamos hablando de que existe amianto en determinadas escuelas infantiles que el ayuntamiento se comprometió a quitarlo y por otro lado la falta de comunicación a los afectados porque las dos primeras son de tramitación pero la tercera no es de tramitación y mis preguntas son muy concretas y muy claras ¿cuándo se van a contratar a las personas que faltan? ¿cuándo se van a acometer las obras? y tercera ¿cuándo se van a reunir y van a contestar a las AMPAs afectadas en este caso de las tres escuelas infantiles? Gracias Muchas gracias interviene ahora Ule Sí, yo Señora Neria No Señora Benito Perdóneme señora Benito tiene usted la palabra Buenas tardes lo primero es saludar a la comunidad educativa de las escuelas infantiles tanto de Jeromín en el Rincón y en la Fortuna y también a los usuarios del CAIT y de la Escuela de Música que nos están siguiendo esta tarde en este pleno decir que por parte de Unión por Leganés son distintas veces y distintos plenos en las que hemos traído las reivindicaciones de las escuelas infantiles por desgracia pasan los años y sigue todo igual o incluso peor y en esta tarde queremos traer ya que ellos no pueden intervenir pues hacernos eco de los planteamientos y los problemas que ellos nos han trasladado recientemente en cuanto a problema de personal sobre el personal extraordinario y refuerzo de COVID no se ha incorporado nadie aquí las cuestiones son ¿por qué no se ha incorporado ningún tipo de refuerzo en las escuelas en las tres escuelas infantiles? ¿qué trámites y gestiones ha realizado el Ayuntamiento para reclamar estos recursos? insisto ¿por qué no tenemos este personal extraordinario? ¿cómo garantizan entonces estos centros los grupos burbuja y qué se pueden tomar y cómo pueden tomar las medidas de seguridad adecuadas como prevención al COVID? ¿piensan buscar alguna solución para que esta situación no se siga produciendo? ¿cuál es y cuándo y de qué forma lo van a solventar? esperamos que la concejal ahora cuando intervenga nos lo pueda aclarar estamos ante una pandemia y es muy grave que nuestros centros carezcan de este recurso y que no se haya buscado ya una solución alternativa recordemos que el curso empezó en septiembre ya estamos en enero cinco meses de curso y seguimos sin personal de refuerzo por el COVID en las tres escuelas infantiles de gestión directa del Ayuntamiento de Leganés una auténtica vergüenza en cuanto al personal ordinario el que está habitualmente en el curso normal aquí las tres escuelas infantiles tienen problemas principalmente por las bajas de jubilación como ya han comentado anteriormente y que el Ayuntamiento no cubre por centro están actualmente las siguientes deficiencias en las cuales la infantil y la fortuna dos bajas por jubilación sin cubrir en el rincón como ya han mencionado una baja por jubilación sin cubrir en Jeromín dos bajas por jubilación sin cubrir pero el problema es el siguiente el Ayuntamiento se dedica a contratar personas para cubrir temporalmente estas bajas por jubilación son bajas que se van a cubrir durante seis meses aproximadamente y en septiembre las familias van a volver a tener el mismo problema este año hasta que el Ayuntamiento pueda llevar a cabo este tipo de contrataciones no habrá personal y entonces es como la pescadilla que muerde la cola volvemos otra vez al mismo problema todos los años empiezan en estas escuelas infantiles con dos o tres educadores menos las AMPAs lo dicen y lo denuncian y cuando llega enero y tienen la cubierta gran parte de estas bajas con las contrataciones temporales parece que ya han arreglado la situación cuando no es así porque es provisional y siguen dejando pasar el tiempo hasta volver a septiembre al mismo problema por falta de personal las AMPAs se tienen que tirar medio curso detrás del Ayuntamiento para que se cubran estas bajas y les resulta agotador a consecuencia de esta falta de personal se han tenido que cerrar algunas aulas en estos centros de educación infantil con el perjuicio que esto causa tanto a los niños como a las familias para poder conciliar muchas familias tienen que suplir este problema de no poder llevar a su hijo a la escuela infantil porque no hay educador cogiéndose vacaciones pidiendo excedencias pidiendo ayuda a los abuelos cosa que ahora no es recomendable por el tema del COVID en fin un auténtico despropósito el Ayuntamiento no tiene en cuenta la fecha de jubilación de su personal para hacer una previsión anticipada del personal que va a necesitar para cubrir los puestos y que no queden en cuadro los centros esto no es nuevo estas reclamaciones vienen de lejos y año tras año las ampas familias y partidos políticos tenemos que estar estirando de las orejas y apremiando para que busquen solución urgente a cubrir las bajas por jubilación y no esperar a que la persona en cuestión no esté y se quede el centro sin el recurso y luego vengan las prisas por otro lado en cuanto a las bajas de contingencia común o enfermedad común sobre las cuales también están teniendo las escuelas infantiles bastantes problemas para que se cubran consideran también las ampas que los plazos en los que se cubren no son los adecuados para que la escuelas infantil y menos en los tiempos en los que estamos hablando hay algunas clases que se tienen que cerrar incluso por días porque no hay la persona la persona no llega a tiempo lo que las ampas entienden es que el ayuntamiento debería tener unos procesos más rápidos para cubrir este tipo de bajas entendiendo que evidentemente en dos días no se puede cubrir una baja de persona pero que tampoco tiene sentido que un mes entero se puedan encontrar estas escuelas infantiles con bajas sin cubrir por otro lado el ayuntamiento tampoco cubre las bajas por lactancia ni las maternidades cosa que no tiene mucho sentido cuando nos encontramos que la mayoría de las educadoras de estas escuelas infantiles de gestión directa son mujeres y en cocina también tienen problemas de falta de personal ayer por ejemplo en la escuela infantil del rincón estaban en cuadro de tres personas solo tenían una y en la escuela infantil la fortuna las tres cocineras confinadas en resumen de seis personas en cocina solo hay una persona en cada centro en cuanto a las necesidades de los centros llevan más de seis años sin partida de inversiones a causa de ello no les permiten adquirir material inventariable es decir no pueden adquirir las escuelas infantiles ejemplo equipos audiovisuales o informáticos útiles para hacer lo que les haga falta día a día para poder hacer un correcto desempeño de su clase se le ha acabado el tiempo señor Benito tiene que ir terminando sí también decir sobre el tema del amianto del centro Jeromil anunciaron ustedes recientemente en 2018 una partida presupuestaria que habían aprobado por junta de gobierno no se ejecutó nunca más se supo no han dado explicaciones sobre ello en estos presupuestos también incluso tienen la partida también destinada esa partida se supone que está sujeta a una financiación tienen que pedir un préstamo personal que tampoco lo han pedido con lo cual no sabemos si se va a ejecutar o no se va a ejecutar las familias también reclaman un poco de transparencia reclaman también que se les atienda y comunicación con ellos porque no se les atienda sus reivindicaciones entonces pedimos que por favor no dejen abandonar estas escuelas infantiles escuchen a las familias y no las abandonen nada más gracias gracias es el turno de la señora Tejero Sí pues de igual manera Vox votará a favor en esta moción porque es evidente que también es importante que se tiene que solucionar estos problemas el diagnóstico sigue siendo el mismo pero voy a voy a remarcar una cosa y es que los vecinos de Leganés votan en las elecciones municipales para que los diferentes partidos políticos a través de sus concejales gestionen todo lo que tienen que gestionar a nivel municipal si unos no saben gestionar y otros pueden y tienen en su mano gestionarlo que lo hagan esto no deja de ser una tercera moción que el pleno de Leganés premia a los partidos que han propuesto este pleno con una un sí por unanimidad que a los padres y a los profesionales no les sirve absolutamente de nada porque ellos lo que están pidiendo son soluciones y cuál es la solución porque si tú en tu trabajo en tu vida profesional como autónomo como trabajador no cumples tus objetivos al final te echan o dejan de trabajar los vecinos no pueden hacer otra cosa porque hasta que no haya unas nuevas elecciones no podrán votar 14 concejales de este pleno de Leganés tienen en sus manos que esta gestión se pueda llevar a cabo y mientras Vox solo pide que se solucione porque en mi mano no está Vox no tiene en su mano que se solucione ni porque le digamos al gobierno que lo haga ni porque lo hagan los 14 o los 12 se ponen a trabajar o los 14 se ponen a trabajar y no utilicen como utiliza Ciudadanos este pleno para hacer un golpe de marketing mientras la señora acá no habla por detrás cuelga su magnífico informe a espaldas de los compañeros concejales con los que ha presentado una oposición a mí me parece que esto es una cosa vergonzosa para los vecinos y para los profesionales que están necesitando que los concejales de este ayuntamiento gestionen las cosas que tienen que gestionar así que por favor póngase a trabajar o los 12 o los 14 gracias muchas gracias es el turno de la señora Jiménez buenas tardes gracias señor presidente bueno pues decir que la circunstancia de la COVID-19 nos ha venido sobrepuesta a todo a todos los niveles educativos no solamente en las escuelas infantiles esto ha sido en todos los niveles y nos hemos visto desbordados dentro de las competencias que tenemos en educación teniendo en cuenta que dependemos de un convenio hemos intentado hacer todo lo mejor indudablemente no hemos llegado a todo y hay cosas que son mejorables y no hemos dejado de trabajar en ellas y seguimos trabajando como ya les dije en alguna moción que apareció el año anterior nosotros dependemos de un convenio este convenio se suele firmar a principios de julio este año sin embargo no llegaba y cuando empezamos a montar los expedientes de las bajas que ya teníamos comunicadas teniendo en cuenta que vamos a empezar el día 1 de septiembre las clases de recursos humanos hizo todo su gestión se subieron a intervención y de intervención se nos devolvieron diciéndonos textualmente que son gastos con financiación afectada que los recursos que lo financian son ejecutivos y que se tienen que acreditar su efectividad con existencia de documentos fehaciente no teníamos el convenio y además ya teníamos la experiencia de que en marzo unilateralmente la comunidad de Madrid suspendió los convenios de escuelas infantiles entonces no se podían lanzar unas bajas cuando no había un convenio ese convenio llegó el 27 de agosto un jueves 27 de agosto por la tarde enseguida el viernes la unidad administrativa se puso a montar el expediente porque no solo que llegue el convenio es que hay que montarlo y pasar por las distintas por las distintas por intervención por asesoría jurídica nos pusimos a ello y era el momento de abrir las escuelas infantiles igualmente teníamos a muchas personas de baja bajas algunas de larga duración otras por cuestiones de COVID y nos reunimos con los directores de las escuelas infantiles y la decisión que se tomó basada en en los criterios técnicos porque son ellos los que entienden decidimos intentar pues perjudicar al menor número de familias posibles entonces como no podíamos garantizar que en todas las aulas estuviese la pareja educativa porque si la pareja educativa es necesaria más en estos momentos de los que nos estaban pidiendo aulas burbujas en el que nadie nos había dicho cómo teníamos que hacerlo y cada ayuntamiento lo hizo a su criterio decidimos que solo se podían abrir las clases en las que se garantizase bien la pareja educativa o si solo había una persona se redujese el número de niños y de niñas mientras tanto esperábamos a poder cubrir las bajas efectivamente el expediente se montó lo más rápido posible pasó por junta de gobierno y empezaron a cubrirse esas bajas tengo aquí el listado y en septiembre se cubrieron diez bajas no sé ustedes que llevan también como yo algunos años ya aquí saben que es inaudito vamos sorprendente que se cubra tanto número de bajas en tan poco tiempo bueno pero sí sí fue así sin embargo en octubre nos encontramos con el problema de que las bolsas se acaban porque muchos ayuntamientos la propia comunidad de Madrid estaba llamando a maestras o maestras que ya habían encontrado otro trabajo y estamos hablando de una bolsa que tenía que estaba bien nutrida porque había habido un proceso de selección en 2018 sin embargo se empezó a llamar después de haber subido los expedientes y estar fiscalizados se empezó a llamar y pues estaban trabajando en otros ayuntamientos o estaban en otros trabajos fuera de educación pero no les interesaba no les convenía venir solo para 10 días por una baja una baja COVID y eso no es que lo quiera decir yo es que es constatable porque cuando se llama una persona para la bolsa de trabajo y bueno pues niega o se niega rechaza la incorporación tiene que mandar un justificante del contrato y de que está trabajando o que causa es la que le impide para no perder este puesto en la bolsa de trabajo estamos hablando de jubilaciones señores de la oposición todos sabemos que las jubilaciones por mucho que las tengas previstas no se pueden cubrir en el mismo año en el que se producen salen en la oferta pública de empleo del año siguiente y de hecho hace poco trajimos a este pleno cuatro plazas en la oferta de empleo público trajimos cuatro plazas y todos ustedes salvo ciudadanos votaron en contra también decirles bueno pues que aunque nuestras escuelas durante todo este tiempo han ido perdiendo pues personal porque hubo un momento de tasa de reposición más baja estamos y seguimos estando por encima de los mínimos que pide este convenio también decirles cuando una persona pues acumula las 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 estancia los días de la estancia las vacaciones pues legalmente no se pueden cubrir y se cubren las 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 bajas cuando ya pasa a pedir excedencia aún así había un convenio de refuerzo que se nos pidió bueno que se nos ofreció desde el principio que no llegaba y también de recursos humanos habíamos con ayuda de recursos humanos habíamos montado un expediente para contratar a gente de refuerzo para contratar a gente por circunstancias de la productividad y se nos dijo lo mismo que no existía fehaciente un hecho fehaciente que justificase eso entonces lo que hicimos fue pues tirar de los medios que teníamos y acudimos a nuestra otra vez en consonancia pues en consonancia con los equipos directivos decidimos trasladar a las personas de las casas de niños que habían visto mermada su su formada laboral para que apoyasen y también hemos contado con estudiantes en prácticas del Julio Verne tres en cada una de las escuelas en el caso del Rincón cuatro bueno pues seguir en la próxima intervención gracias gracias empezamos el segundo turno de intervenciones comienza señor Mozos dos minutos gracias señor alcalde bueno como las carencias no son nuevas y las excusas tampoco aquí todo está bien hecho yo voy a aprovechar este segundo turno para hablar de bueno por qué considero que son importantes nuestras escuelas infantiles y por qué creo que deben ser protegidas y fomentadas desde un gobierno aunque se autodenomina de izquierdas pues en primer lugar las criaturas los niños y las niñas que van a estas escuelas que son escuelas cercanas asumibles adaptadas a su edad y donde la metodología de aprendizaje es por proyectos proyectos globales y no por cuadernillos o fichas donde se usa la experimentación y no la repetición donde se respetan los tiempos de aprendizaje donde las excursiones y los campamentos siguen definiendo el calendario y donde es más importante la socialización que la lectoescritura eso quizá a ustedes no les diga mucho pero para un niño es muy importante en segundo lugar bueno las personas que conforman los diferentes equipos un convenio algo mejor que el de la comunidad de Madrid que las tutoras puedan realizar su trabajo con buenas condiciones laborales sin estrés sin la precariedad que llevamos denunciando en el sector desde hace años en la comunidad de Madrid con el convenio 03 con cocina propia para no depender de la calidad del catering que por experiencia puedo decir que va de normalita a muy mala no sé el equipo de limpieza el equipo de limpieza y mantenimiento ya sabemos como ganan dinero las subcontratas nunca es mejorando el servicio y luego las familias claro las familias valoran positivamente esas cosas como no puede ser de otra manera pero ahora ya se ven en la tesitura de valorar el handicap bueno es que hay problemas con el ayuntamiento de contratación de amianto de en fin a lo mejor el colegio es más aburridillo pero bueno ahí por lo menos sé que no me van a cerrar el aula porque no hay una persona para abrir la puerta ya por último quiero hacer mención a la estrategia la estrategia política educativa de izquierdas de formar ciudadanía consciente crítica empática solidaria y de canalizar esto mediante personal municipal ¿por qué no? la alternativa a esto es mantener eso mantener el criterio de guardería donde se aparcan a los niños pues porque necesito dejarlos en algún lado para ir a trabajar y lo dejo allí como una mileubista que se tiene que encargar de 27 a la vez pues no no es no es no es eso lo que lo que estábamos así que nada pues lo he dicho antes que se vaya solucionando y que se solucione cuanto antes desde luego echando la culpa a la oposición gracias señor Ejea sí buenas de nuevo bien solo dos cositas sencillas y primero decirle a señora Tejero que los colectivos no cuentan con ella no cuentan con vos o sea con ella con usted porque no acude a nada y eso no lo digo yo lo dicen todos los colectivos también quiero recordarle que el informe se manda a petición de las escuelas no por detrás ni nada extraño ni nada oscuro sino que se ha mandado a petición de las escuelas nada más muchas gracias y reitero nuestro voto afirmativo como no puede ser de otra forma muchas gracias muchas gracias es el turno señor Recuerco ahora sí me parece sí sí lo escuchamos vale gracias pues lamento señora Jiménez y de verdad lo siento que no haya sido un camino de rosa la gestión suya ante la delegación que está usted dirigiendo es verdad ha sido un tema difícil se han tenido que enfrentar al COVID pero el problema que nos estamos encontrando es que todos los septiembres pasa exactamente lo mismo y da la sensación de una falta de previsión y estoy hablando del tema de recursos de recursos humanos porque bueno en el tema de recursos humanos sí que es verdad que bueno ha habido problemas con la lista de profesores este año concretamente para poder contratar ante la gran demanda que ha habido de profesionales del sector pero esta moción lleva también aparejadas dos patas más la segunda es cuando se van a acometer las obras correspondientes de infraestructuras que necesitan esos medios y la compra de material y para eso no existe ningún problema ni ha existido ninguna corta pisa para poder realizarlo y la tercera pata es esa falta de comunicación que tanto nos insisten los representantes de las escuelas infantiles que no tiene usted con ellos y el señor alcalde tampoco sin embargo fíjese que por parte de los representantes de la comunidad autónoma o sea de la comunidad por parte de los representantes quiero decir del partido socialista de la comunidad autónoma el señor Gómez Montoya sí que se ha reunido con ellos y según han dicho les trasladó a ustedes la información y que se reuniesen con ustedes y que tomasen solución a los problemas que a día de hoy se traen aquí encima de la mesa por ende lo primero me suena sinceramente como dicen los el derecho y viene de derecho de los humanos la excusatio no petita acusatio manifiesta todas las excusas que nos han manifestado ustedes lo que vienen a demostrar es una falta de previsión pero referente al punto 2 y punto 3 que le hemos preguntado los diferentes grupos de la oposición hablamos de infraestructuras y hablamos de comunicación por aquellas entidades afectadas usted no ha dicho absolutamente nada y en eso no hay excusa posible muchas gracias señora Benito dos minutos sí a ver señora Jiménez las bajas no son de este curso así que no nos venga ahora con la historia con la excusa del COVID para no cubrir las bajas que es cierto que hemos tenido también esta problemática pero esto llevamos llevamos años y años con esta situación y la realidad es que no buscan una solución real para garantizar las sustituciones del personal arreglar las escuelas infantiles como el problema del almirante de Jeromín también depende del convenio y por eso no se ejecuta por favor ¿cuándo van a poder comprar material a las escuelas infantiles? no ha contestado a eso ¿cuándo le van a hacer las obras pendientes en los centros? tampoco ha contestado a eso señora Jiménez ¿por qué no le da explicaciones a los padres al defensor del pueblo al que han tenido que acudir las ambas? ¿por qué no les atiende y no les da información? el sistema de educación 06 es frágil siendo Leganés su máximo referente este sistema es el más versátil puesto que no es excluyente admite el paso al colegio a los tres años continuar hasta los seis o incluso comenzar desde los tres años hasta los seis defender la educación pública señora Jiménez no es solo ponerse al frente de las manifestaciones hacer declaraciones de buenas intenciones o repetir hasta la saciedad las palabras educación pública pública de calidad sino poner en valor la educación que depende de este ayuntamiento y que ha sido referente fuera de nuestro municipio ahora le toca al gobierno municipal predicar con el ejemplo y de tarde personal medios e inversión a las escuelas infantiles públicas municipales y también a las casas de niños que tienen abandonadas señora Jiménez y señores del equipo de gobierno formado por PSOE y más Madrid le ganemos deberían tener vergüenza torera de reclamar a los demás lo que no nos aplicamos a nosotros mismos a nosotros no nos podrán torear en el pleno pero a los vecinos no las víctimas serán los niños los padres y las familias de la mala gestión municipal que se está llevando a cabo en las tres escuelas infantiles de gestión directa tanto Jeromín el Rincón y la Fortuna y también por ende en casas de niños dejen de desmantelar el modelo 06 de las escuelas infantiles de Leganes apuesten de verdad por la educación pública gracias muchas gracias es el turno de la señora Tejero Sí gracias pues por terminar lamento mucho señor Egea que su último turno en una moción tan importante como se supone que es esta la dedique a decir dónde voy o dónde dejo de ir usted no sabe lo que hace esta representante en el trabajo que realiza cada día nosotros desde Vox estamos a lo que cualquier vecino y cualquier entidad nos solicita y ahí estaremos lo que sí le digo es una cosa que Vox no miente y tenemos muy claro cuáles son nuestros ideales nuestros valores y nuestros principios algo que usted no tiene muy claro porque Vox solo tiene un concejal y sabemos cuáles son los límites y las asociaciones y los vecinos también lo saben pero también saben que ustedes son la llave de este gobierno y no mandando un informe a Twitter ni haciendo este tipo de mociones para que parezca una cosa y la otra ustedes son los que tienen que explicar por qué no se sientan con él los gobiernos y dicen que no les aprueban unos presupuestos hasta que se solucione el tema del CAI el tema de la escuela de música y el tema de las escuelas infantiles son ustedes los que podían hacerlo y dicen que lo hacen pero no lo hacen se asuman a los 14 para que parezca que están en un sitio y en otro eso es la veleta muleta naranja eso es lo que están haciendo ustedes explíquenselo por qué con sus votos este tema no está solucionado así que deje de deje de intervenir para echarle esas cosas que le echa a Vox porque no tiene ningún sentido póngase usted a trabajar que usted si tiene tres concejales que son totalmente decisivos para poder hacer una cosa u otra y lo envuelve porque no son capaces de decirle a los vecinos que están ahí por un puñado de dinero de un gerente en el Sule gracias gracias interviene interviene ahora Madrid le ganemos para posicionar el voto sí para posicionar el voto a favor gracias muchas gracias interviene ahora señora Jiménez bueno pues sigo con el hilo del relato el convenio de refuerzo llega el 16 de noviembre cuando era solo vigente hasta últimos de diciembre recientemente o en esta semana se nos ha comunicado que hay intención de crear uno nuevo hasta final de curso veremos cuánto cuánto tarda a llegar el día 9 de diciembre se incorporaron cuatro maestras a escuelas infantiles el día 29 se han vuelto a incorporar otras tres nuevas o sea que son siete más y bueno y además está bueno como he dicho se han creado cuatro plazas en la oferta de empleo público y además se está haciendo un proceso de selección para ampliar la media jornada de uno de los cocineros y así además también dejar bolsa de empleo de la que no disponíamos las escuelas infantiles ya pueden comprar material y desde luego no es gracias a ULEC que en la calle predican una cosa y luego otra en el pleno porque la legislatura anterior se llevó una modificación presupuestaria de casi 60.000 euros para poder comprar material que ustedes votaron en contra y que pues ha seguido su proceso y ya está adjudicada y van a poder disponer de ello y las obras como ustedes ya han dicho hay una dotación presupuestaria de casi 700.000 euros en el presupuesto para acometer la reforma de Jeromín ¿cómo vamos a pedir el préstamo personal del que usted está hablando si los presupuestos todavía no están ratificados? No sé yo creo que si queremos ser parte de la solución lo que tenemos que hacer es que cuando el gobierno traiga cosas al pleno pues aunque a uno le puedan gustar más o menos debería apoyarlas porque está un poco bueno fuera de lugar reclamar pero cuando se necesitan los votos para llevar mejoras adelante y que estas quejas de gente existir pues los echamos atrás muchas gracias muchas gracias ahora vamos ya al debate un minuto para los cuatro grupos que han presentado esta moción comienza señor Mozos un minuto gracias sí bueno no sé es que es que no sé por qué estamos peleando esto esto debería ser bandera empleo de escuela pública de calidad y empleo de calidad debería ser bandera de la izquierda hasta la de este PSOE liberal municipal además es que es la misma bandera que enarbolaban ustedes frente a la comunidad de Madrid y al PP local cuando se cerraron Verbena y Valleclán entonces no ha pasado tanto tiempo no ha pasado tanto tiempo que es lo que ha cambiado muchas gracias señor Ejea sí nada más apoyar esta moción y decir al señor Tejero que nosotros no aprobamos presupuestos ilegales lo único que hacemos es sumar a este ayuntamiento nada más muchas gracias muchas gracias señor un minuto sí para terminar señora Jiménez usted la verdad es que lo único que tiene claro es el relato la culpa es o de la oposición o del partido popular que gobierna la comunidad de Madrid pero lo cierto es que cuando usted no reciba a los vecinos cuando usted no le contesta a las asociaciones la culpa de quién es también es de ellos o es del partido popular o de la oposición conteste también gracias señora Benito sí a ver ahora sí para aclararle a señora Jiménez en 2018 gracias a ULEC se aprobó un presupuesto que no era ilegal como lo que ella nos planteaba que apoyáramos una aprobación de una partida presupuestaria ilegal eso no estaba de acuerdo ULEC y entonces gracias al 2018 que aprobamos los presupuestos tuvieron un presupuesto en cuanto al tema de en cuanto luego después decirle que también esta moción no la presenta la presentamos porque la han pedido directamente las ampas a las que usted no atiende las ampas o sea no nosotros directamente nosotros ya se hemos presentado muchos plenos nosotros nos hacemos eco de las ampas entonces escúchelos que es lo que tiene que hacer escucharles no desmanteles las escuelas infantiles busque la la solución a la falta de personal haga las inversiones correspondientes déjelos que compren el material y que no que no pueden comprar no pueden invertir en sus centros entonces escúchelos escúchelos y de verdad apuesta por la educación pública nada más gracias muchas gracias pasamos a votar la moción que quedaría aprobada por unanimidad bueno pues muchísimas gracias a todos por su intervención en este pleno y se levanta la sesión buenas tardes hasta luego buenas tardes